Jorjito Bolaño, están los muchachos de la selección, ustedes lo pueden apreciar aquí en directo del vestuario de la selección colombiana. Pasan los últimos en salir, Juan Pablo Ángel con la camiseta número 9. Con Castillo tienen el gol dibujado esta noche, para darle una alegría a 30 millones de colombianos, que eso es lo que estamos esperando. Están hablando en este momento del capitán de campo. El grito del capitán de campo es Iván Ramiro Cuerdos, que dice, con todo, con todo. Capitán, mucha suerte. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Que las suaves salgan bien. Esperamos que sí, esperamos que toda la gente haya mucha fuerza. Muy bien, suerte Oscar. Muchas gracias. Que la rompa más, Ivín. Muchas gracias. Juan Pablo, suerte. Jorge, mucha suerte. Víctor. Gracias. Chao Jairito. Tiene cara de gol, eh. Muy bien, están saliendo los muchachos de la selección colombiana. Se están ubicando en este momento. Y voy a aprovechar aquí, a ver si nuestro camarógrafo nos da un tirito para tener aquí a don Miguel. Su gentileza me la permite un instante en directo para Colombia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier, bien? Usted tapó el último partido acá en el primer tiempo, ¿se acuerda? En el primer tiempo, ¿no? Todos dos. Claro, aquel partido donde Leider hizo los goles. Hasta fue Oscar. Oscar tapó el segundo tiempo. Oye, ¿qué le pasa a la memoria de usted? ¿Cuándo se lo hizo Marga a usted? ¿Cabezazo? ¿Pari el primer tiempo? Oscar me decía, Oscar me decía, Oscar me decía, Oscar me decía, no, yo no tapé ese partido. Y resulta que se reía de Salas cuando iba a cobrar el penalti. Ah, no, él tapó el segundo y también el primero. Yo no tapé ese día. ¿Cuánto fue Montalagón? Que tampoco es el tal desmemorioso soy yo entonces. No, después Montalagón se hizo un buen partido. Ahora ya hay que pensar en lo de hoy. Y lo de hoy es hacer un buen partido, Javier. ¿Cómo ve el grupo, Miguel? Bien. Muy unido, muy fuerte. Mucha amistad. Y eso sirve para que el equipo esté siempre adelante. Ahora les vaya bien porque le irá bien a 30 millones de colombianos, Miguelito. Un producto, Miguel, un abrazo. Muy gentil. Están saliendo en estos momentos los muchachos de la Selección Colombia. Está Wilmer Ortegón ya pasando aquí. Ahora en compañía de la Selección de Chile. Abandonan el terreno de juego. Juan Manuel y Adolfo se los entrego ya en la parte alta para que ustedes acompañen la salida de Colombia. y afronten a este estadio reflejo del Nacional de Chile. Gracias, Javier. ¡Qué locura, señoras y señores! El estadio se viste de rojo, el Estadio Nacional de Chile. Qué bonito poder estar en una fiesta maravillosa una vez más de fútbol y contar con la compañía de ustedes. Nuestra verdadera razón de ser en el Canal Caracol. En el Gol Caracol 2000. Hoy tenemos todos unos deseos enormes y un optimismo que nos han trasladado cada uno de los hombres que están en el terreno de juego vistiendo la casaca amarilla, la pantaloneta azul y las medias rojas representando a nuestra querida Colombia que amamos en la distancia, que la recordamos que la queremos siempre bien, ojalá en paz con resultados importantes a nivel de deportes y con cosas lindas para celebrar que nos unen como el fútbol. Hoy, allá en sus pantallas frente a sus televisores viendo la señal del Canal Caracol van a disfrutar ustedes y nosotros acá que tenemos la inmensa fortuna ojalá de un buen partido de la selección colombiana. La queremos ver jugar bien frente a un rival de quilates como lo es la selección chilena con dos delanteros importantes como Salas y Zamorano con un jugador como Estai o Sierra en el medio contra un equipo así sabe mucho más los resultados. Colombia va bien en la eliminatoria ha conseguido 12 puntos no le marcan goles hace 3 partidos ha logrado consolidar una defensa y el trabajo de su arquero para poder hacer que esta eliminatoria lo tenga en el segundo lugar de su grupo. Pero frente a los rivales cuando se ha jugado de visitante del medio hacia adelante no se ha logrado todavía convencer. Este partido va a darnos la pauta de lo que puede ser frente a un equipo como Chile una Colombia diferente que ya dibujamos y vimos en el partido anterior en Bogotá frente a Uruguay. Porque a Uruguay se le ganó jugando bien se jugó bien en defensa y se jugó bien en ataque. Lógicamente jugar de visitante el abrazo de Zamorano y de Iván Ramiro Córdoba en el centro del campo los dos capitanes y compañero del Inter de Milán jugando de visitante decía las cosas frente a Chile hoy van a cambiar. Confiemos en que va a ser así. No en cuanto a resultado porque los resultados se han obtenido frente a Perú, frente a Ecuador frente a Bolivia cuando hemos jugado por fuera de nuestra casa sino en la actitud ofensiva porque con el equipo que tenemos también se le puede hacer daño a la selección chilena. No nos cabe la menor duda que hoy si hoy se concentra Castillo se concentra Grisales Ángel y demás podemos hacer un buen papel hoy aquí en Santiago. ...internacionales con el América de Cali jugó también en Millonarios y vamos a ver cómo le va hoy es el reemplazo de Gerardo Bedoya que está suspendido por acumulación de tarjetas y en el regreso hoy de Jairo Castillo en el ataque y por supuesto la presencia de Freddy Grisales. Se divierten ellos morantes en el Banco de Colombia. Una alternativa que le dio mucho resultado al Chiqui García en el partido anterior frente a Uruguay. De un pelotazo suyo nació el gol de Jairo Castillo después de que se había buscado y se habían creado muchas oportunidades en aquel segundo tiempo. Vamos a ver si hoy la selección Colombia o con los que están en el terreno de juego y que son inicialistas o con las alternativas que tenemos en el banco podemos conseguir un buen resultado frente a un equipo que juega bien que ha ido mejorando que arrancó mal en la eliminatoria que perdió tres partidos que estuvo a punto de sacar a su técnico Nelson Acosta pero que amén de sus resultados en las últimas jornadas logró afianzarse y convenció a propios extraños especialmente en su victoria y a tres goles por cero frente a la selección de Brasil dos o tres semanas atrás y eso los tiene realmente convencidos de que pueden llegar a clasificar ganarle a Brasil no es una tarea sencilla y mucho menos ganarle con goleada la selección Colombia tiene hoy a Oscar Córdoba en el arco uno de los mejores arqueros del mundo marcará por derecha Martínez los centrales serán Córdoba y Yepes el lateral izquierdo Juan Másili tendrá en la zona media a el jugador Grisales jugando por derecha Polaño y García marcando Aristizábalo un poquitico más adelante y a Castillo por el costado izquierdo y en el ataque Juan Pablo Ángel arrancando con espacio Castillo por el costado izquierdo puede llegar a hacer mucho daño ojalá esté en una de sus noches buenas en una de sus noches de inspiración hoy y que sea el verdadero tigre que todos conocemos para el ataque de la selección colombiana para aprovechar los espacios libres y para poderle dar a Colombia hoy una satisfacción grande aquí en el Estadio Nacional Chile tiene a Tapia en la puerta juega para la Universidad Católica un hombre libre en el fondo Ronald Fuentes de la Universidad de Chile dos hombres en la zona posterior Pedro Reyes que juega en el Oxer de Francia y el jugador Ricardo Rojas que juega en la Universidad de Chile Francisco Rojas jugará por la zona derecha y Tello por la izquierda Galdámez está y cierra en la zona de volantes Zamorano y Salas en el ataque de Chile hoy Colombia es protagonista por primera vez busca conquistar un punto en Chile Córdoba frente a la dupla goleadora Zazá Zamorano y Salas vívalo solo aquí en el Gol Caracol Gol Gol ya tenemos las 8 de la noche y 31 minutos ya está con nosotros también don Javier Hernández Bonet observó usted un ambiente espectacular de optimismo en el vestuario de la selección Colombia Javier de verdad que eso contagia Adolfo la gran impresión que nos deja es que en esta selección hay un sentido de colectividad de unión de responsabilidad total de solidaridad que es una palabra que en el fútbol a veces escasea donde los unos los más talentosos tienen que responder por lo menos talentosos y los que se la ganan corriendo tienen que responder por los que se la ganan con genialidad y cuando hay esa compaginación se amalgama todo eso hay equipo y eso es lo que tiene Colombia da la sensación de estar integrado como equipo el conjunto diseñado por Luis Augusto García de una manera realmente espectacular y con Alacia para bien y se refleja en el terreno de juego efectivamente el árbitro del partido es el señor Gustavo Galecio le asisten por los costados Rubén Meneses y Marcelo Costa todos ellos de Uruguay terna uruguaya para el día de hoy este árbitro es un árbitro fuerte con las tarjetas así que hay que tener cuidado cambio de guayos en el jugador Mario Alberto Yepes de la selección colombiana uno de los mejores baluartes de la zona posterior ¿será que si mojaron el terreno de juego? porque aquí se dice que mojan el terreno de juego y es una de las tácticas de la selección chilena por lo menos fue la queja que se ha presentado porque en todos los estadios se presenta una queja esta es la queja de todos los visitantes en el estadio nacional que le mojan el terreno de juego el día justamente del partido va a comenzar el partido señoras y señores suerte Colombia aquí en Santiago de Chile hoy el relato del profesor Juan Manuel González en Canal Caracol Juan Manuel González en Canal Caracol muy amable mi querido Adolfo y Javier Hernández pone del árbitro está mirando su reloj dice que la película Colombia sigue aquí ya comenzó el balón que lo va a tomar cuando todo el distal deja atrás vamos viendo la pelota para Mario juega y lleva el balón por la parte derecha había rechazo Marcamo Martín va recuperando la pelota Tello en el equipo de Chile la vamos viendo Tello entrega atrás juega ahora para Roja la maneja Roja en la mitad del terreno del juego dejó para Stey va cambiando por la derecha el equipo de Chile el que la va moviendo Roja levanta la pelota arriba sobre territorio nuestro marca Colombia encima va a Máceri el árbitro dice que hay falta en la primera falta del partido sí señor primera falta del juego favorece a Chile sector derecho ojo con el pelotazo va muy bien arriba los chilenos pero no lo decidieron tocar ahí ya la va jugando la va tomando Sierra en el equipo de Chile maneja la pelota le caen a la marca y falta llegaba Aristi Saba el separa el jugador le da la mano Sierra Aristi a no dejar pensar a Sierra que se tira unos metros atrás para poder armar con lanzamientos a la selección de Chile el balón que va quedando por la derecha va tomando la pelota roja mete el balón arriba Marrica sin embargo Mario Alberto va sacando la pelota del equipo de Colombia va jugando el balón el equipo colombiano balón por la parte derecha Marrica está y va recuperando de nuevo otra vez el equipo de Chile la pelota arriba para el bambán Zamorano curta viene el capi la pelota va quedando para la derecha lo va manejando ahora Martínez en el equipo de Colombia hace la pausa la va tomando la va tocando el balón arriba Marrica otra vez recupera la pelota del equipo de Chile la va jugando Bolaños entregando para García toca el balón adelante arriba para Juan Pablo vuelve para el Tigre el Tigre tiene el balón va jugando la pelota el Tigre va para Bácil la va tomando Bácil y tiene el balón arriba para Juanpa le queda la barrica le van quitando el balón lo va recuperando Stey en el conjunto chileno otra vez ahora para Rojas ahora para Stey Stey volviendo la pelota va tirando atrás para Fuentes camisa el equipo de Chile pero me gusta como presiona Colombia en todos los terrenos arrancó con Gana marcando Castillo bajando Ángel metido Gerizales por el costado derecho en la salida de Colombia y cuando no tiene la pelota haciendo una línea de cuatro efectivamente con Castillo por el sector izquierdo como no él otra vez el balón se lo va recuperando Caldapés en el equipo de Chile maneja la pierna surta suelta para Stey atrás en el fondo ahora para Fuentes la va tomando el chileno vete la pelota arriba por la izquierda va quedando para Tello por el lado izquierdo es el peligro de la selección chilena no la salida por la izquierda el jugador de más partida al ataque además con un buen cambio Salas con la pelota Totono controla ahora le marcaba Totono a Salas que caía al piso el balón que se va a la raya de la derecha que levanta que a favor es el equipo de Chile un acierto de García llenar la media cancha con cuatro hombres a lo ancho porque de esa manera puede contrarrestar esos cambios largos que hace Chile por la zona izquierda ojo al pelotazo allá está Zamorano ahí va el valor de Salas arriba va saliendo el arquero Córdoba y tiene espere a continuación de este partido el programa que entrega hasta 200 millones de pesos a cada concursante quien quiere ser millonario esperelo después de este partido solo en el Canal Caracol el balón que no va jugando otra vez el equipo de Colombia a ver Colombia hoy fuerza positiva queda para Totoro la tiene Totoro Totoro el balón va marcando el equipo de Chile está ahí tiene el balón arriba había rechazo de la marca ahora la tiene el capitán Javier está buscando permanentemente colocar la pelota a la espalda de los defensores de Colombia y buen control por ahora de Mario Alberto Yepes e Iván Ramiro Córdoba para avisar la entrada en diagonal de hombres como Zamorano el balón de Bolaño tiene Bolañito va marcando el balón entregando para que venga el Tigre el Tigre va pasando en las rayas que dio el terreno a fuego arranca el Tigre va limpiando el camino se fue muy largo el balón Arrigo espera que va llevando la pelota el Tigre ataca el equipo de Colombia para Juan Pablo le gana la madre el rega fue interagir el balón va tocando el balón otra vez el equipo de Colombia tenía la recuperación de la paragrafía la tiene el hijo del Tiki excelente la manera como presionó Colombia después de que Chile recuperó la pelota no lo dejó respirar en la salida al cuadro local ahora entre a davivienda.com y realice todas sus operaciones bancarias davivienda la banca va por un solo techo el techo de la casita roja dos colombianos y primera presencia de la selección nacional frente a la defensa chilena va a colocarse la pelota se va a cobrar tiro libre sobre la batería de Tapia podemos identificar las primeras parejitas por ejemplo Reyes con Juan Pablo Ángel por todas partes a ver quién le pega a Dolco a este balón la pide el Totono va a cobrarse la falta falta de jugo Tutti Frutti pide distancia el Totono y no hay los 9-15 se no lo garantiza el árbitro arranca Toto ya cobró el balón estaba arriba peinó uy le pegaba desde ahí el balón se va a la final ahí tiro de esquina para Colombia estaba bien allá adelantado Iván Ramiro Córdoba ensayaba una golea y que por poco va directo a la puerta pegó un hombre y es el primer tiro de esquina del partido va a cobrar Totono los grisales hay un hombre resentido Javier sí señor ha caído uno de los chilenos producto del impacto después de concluir la jugada Fuentes ahí está la repetición de la acción le pegó en la cara pero fue algo circunstancial se va a cobrar tiro de esquina de la fundación universitaria San Martín fundación universitaria San Martín trae tus sueños juntos los realizaremos bien Colombia en el arranque de este partido también ofreciendo algo en ataque muy bien tres intervenciones y tres recuperaciones de valor el balón de Martín lo va a tirando por la izquierda va a quedando para que lo tiene otra vez el equipo colombiano viene a la marca sin embargo va a estar y se dio el balón caía al piso la piso suelta por Mastri la tiene Mastri adelante el balón con el tigre va buscando el balón trae el equipo de Chile va a estar ahí con el balón cabina con la pelota va buscando aquí en Atello por la izquierda camisa 14 ahí está el banco del equipo de la patria va moviendo Tello el balón maneja la pelota con la pierna zurda tiene el balón arriba queda para que la baje el tigre la baje el tigre la va entregando bien ahora para García la tiene García con el balón viene acompañando Bolañito le va entregando ahora para Mastri va moviendo por la izquierda ataca el equipo de Colombia balón arriba va moviéndose bien el equipo de Colombia le sacaron el balón a la raya lateral y saca de banda que favorece al conjunto colombiano se altera la envía aritizaba el castillo el trabajo de enganche en el seleccionado colombiano especialmente por zona izquierda Mastri listo para sacar el balón ya la pone muy bien tomando bien en la brota queda para que lo tiene Mastri acompañado de el jugador aritizaba toca el balón le va perdiendo marca de atrás Puente toca la brota del equipo de Chile la tiene Puente escapiza tres ojos Contello va tirando el balón queda para Rojas la pareja del conjunto chileno aquí estamos ya actuando sobre el minuto 6 de la primera parte y la película está cerca para Chile cerca para Colombia va moviendo el balón Colombia la va tomando Bolañito viene Juanpa toca el balón entrega el balón va moviéndose la brota la va moviendo otra vez Bolaño ataca juega el balón por izquierda gana tras que lo tiene el tigre el tigre con el balón va el tigre entrega para Risti y juega la balón atrás para Castilla la tiene Castilla fácil y que madura por la izquierda la va tomando para el aliento el papá usa lo mismo que mamá ellos usan el intermín ellos hacen muchas ya con un enjuague tan rico que lo quieras probar ellos usan el intermín ellos hacen muchas ya con un enjuague tan rico que lo quieras probar cu 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 carajo hasta ahora controlado bien el partido en Colombia de tres cuartos de cancha hacia atrás muy bien parado el equipo colombiano buen trabajo el de Castillo también para recuperar la pelota ayudar por el cortado izquierdo hasta ahora bien grisales por derecha no hay acuquias para el arqueroso al Córdoba como no es ya va jugando la pelota Oscarito sacó el balón arriba va moviéndose a Risti la pelota que pasa del arco queda para que lo vire fuente lo va parando la va moviendo lanzó el cabeza presiona la pelota arriba para Stey la va protegiendo por allá aparece también Roca sin embargo con la pelota que va moviendo Stey le tira el balón arriba marca bien Martínez toca al barro para el equipo de Colombia ahora para Bolañito se equivocó Cortatello recupera el rumbo Galdabez Galdabez jugó arriba para Marcelo va moviéndose está abilitado se cayó un poquitito sobre el colón pegó la pelota va perdíndose a la huella final saque de puente para Colombia o renuncia a lo que habíamos analizado de la selección de Chile casi siempre buscando la espalda de los laterales con un hombre importante como Marcelo Sáenz siete bajos sus tarifas para todo el país las 24 horas el resto del año el precio más bajo siempre un solo código una sola tarifa nacional el balón que no va a jugar otra vez el equipo de Chile marca Colombia le dio el servicio para el conjunto chilero falta contra Tello de Víctor Juan y Quisaba listo para cobrar Tello capilla 14 va a jugar Tello la va devolviendo la va tocando atrás ahora para que venga Fuente Fuente es el balón amarillo azul y rojo se me sale el corazón amarillo azul y rojo águila de mi selección águila patrocinador y ante todo hincha de la selección Colombia el exceso de alcohol es perjudicial para la salud en la marca de Colombia confunde el ataque de la selección chilena trataba de fundarse por ese lado Zamorano y el jugador está ahí bien más y en el arranque muy bien el trabajo de Cristizabal también para tratar de quitar la pelota allá en propia zona defensiva ahora el balón lo tiene se hace el ataque el equipo de Chile va moviendo el balón por la derecha que va moviendo arriba la pelota el bambán no se la tiran todavía marca se perde otra vez el equipo del colón de Máceri la pelota escenaria corta viene el jugador Iván toca el balón arriba queda para el Tigre lavaba el Tigre pero está solo cayó al piso el árbitro estaba cerca señaló que había falta el cabaco emotivo para la salud Boston patrocinador de las fiestas universitarias mérito del Tigre fabricó el solito la falta porque la pelota ya la había alargado demasiado tiene problemas para salir del fondo Colombia que ahora está recibiendo la presión de un Chile que se une un poco para la línea el balón de Iván Braviro arriba para Tigre la pelota la peinó va quedando atrás en el fondo para que la juegue se lleve la va moviendo el equipo de Chile el balón la vital el terreno de juego arranca tocando el balón Caldapés a ver a ver listos para la foto no se tampen los grandes para atrás los chiquitainos para adelante no metan las manos ahí va manzana apostobón inmitable ya juega el balón corta la pelota viene arriba territorio de Chile va buscando Juan Pablo la sopa Aristi Aristi con el balón la tiene Aristi se golpeó que viene Aristi para el Tigre el Tigre y ahí le pegó la pelota mano de la Enrique de la Topia qué bonita jugada de Colombia primera aproximación de Colombia qué buena jugada de Aristi estaba a los 10 minutos la tuvo Castillo la quiso acomodar me da la impresión Javier con pierna derecha al otro ángulo pero no le salió la verdad es que la jugada previo de Aristi al magistral como protección la pelota con el cuerpo y el propio Aristi fabricó el terreno para poderse juntar con Castillo el balón que lo juega a través del equipo de Chile Marga García había falta sobre Sky recuerda tener amigo de Concel es tener todas las tarjetas en una y con las mejores tarifas amigo de Concel la única para hablar y recargar Ataca con poca gente Colombia pero lo hace con claridad sobre todo abriendo ya la cancha con un Martínez mucho más atrevido a esta altura del partido vamos a ver la pelota Martínez en el equipo de la patria arriba para Juan Pablo tiene el balón para Juan Pablo se le fue la pelota a la riga a la raya final y se queda fuerte para el equipo chileno espere a continuación de este partido el programa que entrega hasta 200 millones de pesos a cada concursante ¿quién quiere ser millonario? espérelo después de este partido solo en el Can Ancaracón está el hombre que estaba en el piso va quedando para Claudine Rojas ataca el estudo de Chile el equipo de la casa va a levantarse el centro arranca arriba la pide el bambán Taburano va a Salas la peinó bien peligroso Marrica sin embargo Colombia con Martínez sacó el balón lo va tirando arriba para Juan Pablo el contraataque pero va muy largo ese balón se va a perder a la raya lateral momento de peligro mi querido Javier y Adolfo puede ver al suponer que los primeros 15 minutos iban a ser con el acelerador al piso por parte de Chile antes Colombia ha controlado bien el contrabando nos está parando el camello no compres nada de contrabando el balón el balón que lo va moviendo tierra ataca sierra va a ir donde balón sierra que la pide Marcelo Sala va manejando el balón que azul va a dar arriba para el papá feliz 2-2 y por encima está la Colombia que jugaba la de Chile por favor mira eso si señor la jugaba el sombrerito y como un caucho Juan Ramiro Córdoba para quitar de cabeza la mejor llegada de Chile exactamente a los 13 minutos de la parte inicial el duelo entre los del Inter lo ganó el colombiano Juan Ramiro Córdoba como un caucho mucho más corto de Satura que Zamorana pero más fácil saltabilidad a toda prueba que buen pase pasese a TCC TCC Junté con responsabilidad el toque de balón que lo va haciendo el equipo de Chile va quedando para que lo juegue está ahí está ahí con el balón arranca a veces cambia de príncipe para la izquierda queda para que lo dices ellos ataca a Tello vamos bien se le cae la barca a Bolañito que fue a Bolaño en el camino batalla peligroso a veces la pierna zurra y van a las reglas fuera de lugar ya había sancionado el juez de línea de la tribuna de Oriental barrito rojo JG 11 vitaminas hierro y calcio el hombre marinero no se debe casar porque al salvar el banco no puede despeñar el hombre marinero uy que jugada va Martínez con el balón a ver en el ataque a ver que puede hacer Arisky que le fue el balón a Lee Arisky va recuperando el bote del equipo de Chile la movía a Sierra va a Sierra con el balón le marca García le saca la planta limpiamente claro para que lo pide el tigre el tigre con el balón deja para Juan la tiene Juan Máceri arranca Máceri pasa la raya que es bien terreno juego bien perfecto para el tigre el tigre con el balón pero Juan Pablo está muy solo va el tigre con el balón está buscando auxilio juega el ganero solitario va 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 a buscar ahora el tigre de siempre de la pelota va vamos a ver que la mano de la arquero tapia y faltó acompañamiento indudablemente sobre Jairo Castillo estaba demasiado solo en el sector izquierdo lo atacaron tres hombres y efectivamente le quitaron la pelota torteo extraordinario de Navidad más de 12 mil millones en premios compre ya el que más premios mayores entrega sorteo extraordinario de Navidad Navidad desde ya el balón que lo maneja Reyes camisa se embarca el balón arriba vale para Roca se desfuezo en la raya lateral a mi no me disgusta la recuperación de pelota que tiene Colombia pero si me preocupa el hecho de que hacer con la pelota apenas se recupere y estamos aguantando muy poco con el balón en los pies el balón que ya lo maneja el equipo de Colombia había falta sobre el tigre va a ver el tigre con la pelota Witt va limpiando uno va va con Juan Pablo y a la derecha Alberto Toro que cañó el tigre que lástima hombre iba encarando muy bien desafortunadamente nos quedamos mal acomodados en la mitad el balón que no tiene el equipo de Chile va manejándose por la parte derecha viene a buscar Galda Pesca para hacer verlo 19 Tello siempre está libre por izquierda de Barca sin embargo Aritz 5 veces falta Vincelar de Vitrón la falta del cantero bien lejos del área eso es lo que está haciendo la falta tenuda Víctor Ubal y Chizabal para quitar la iniciativa a Chile y Barrojas a meter el balón lo va marcando siempre en el equipo de Colombia como por arte de magia Amito de Comcel te da hasta un 60% más de tiempo al aire el balón que lo maneja Martínez le devuelve el balón lo va sacando a la raya lateral y saca el bando otra vez para el equipo de Colombia estamos actuando ya en el minuto número 17 de la primera parte el marcador aquí en el estadio Nacional de Santiago está Chile 0 Colombia 0 el 7 bajó sus tarifas para todo el país las 24 horas el resto del año el precio más bajo siempre un solo código una sola tarifa nacional el balón que lo va a poner el movimiento Martínez entrega para Bolañito la tiene Bolaño Bolaño se va volteando se metió por un camino equivocado va recuperando al balón Marcelo Salas el batador entregó para Sierra ahora Martello lo va moviendo el equipo de Chile otra vez ahora para Galdamés esciérrese que tiene balón entrega y cambia por la derecha apaga otra vez el equipo de Chile la tiene Roja va a levantar el cintro busca SOS busca compañía deja para Galdamés la tiene Galdamés mete la plata de piso peinó Marcelo Salas corta viene el equipo de la patria puede que la otra vez para que lo domine el cotono grisal entregó el balón arriba falta dice el árbitro la tecnología digital LG hace todo posible con solo mover un dedo LG Digital Works gol 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 igualmente ese jugador que más recibe el balón el que más controla el medio está haciendo una labor de marca interesante salida por la izquierda ahora de Chile se caía Fuentes todo defiende el balón para Butler la tienda maneja la balanca zurda se frena un poquitito но fech��ó va metiendo el centro el equipo de Colombia falta Pero primero sí, primero creo que pintó primero la mano Da la impresión que pintó primero una mano de anitizado Sí, efectivamente Pintó primero la mano, pero va a llamar a Galdámez El jugador de la selección chilena Y puede haber amarilla aquí Va a llamar el jugador del equipo de Chile Y en efecto la tarjeta amarilla va a cobrar una falta de jugo Tutti frutti Le entró con todo el jugador de Galdámez a Víctor Aristizábal Que está en el piso, pero la falta la va a cobrar Chile Evidentemente por la mano de Víctor Hugo Aristizábal Entonces en lo técnico acierta con infracción del colombiano Pero en lo disciplinario saca la tarjeta amarilla para el guadañazo del jugador chileno Uy, se lo llevó, pero feo, miren ustedes la posición de la jugada Simuló jugar la pelota que estaba muy lejos de su distancia Aguila, patrocinador y ante todo hincha de la selección Colombia El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Listo para cobrar el equipo de Chile Arranca, ya se cobre el balón, bien arriba el territorio nuestro Pasó de largo, venimos a un gordo, vámonos Y la arquera colombiana, primera jugada del riesgo peligrosísimo que viene el arquero de la patria Primera jugada en que interviene Oscar Córdoba, qué bien la es La primera, vamos Me parece que renunció a perseguir la pelota A perseguir la trayectoria de la Férica Mácil y por eso lo anticiparon No jugó con la intención de los contrarios Tenía que tener la referencia del cabeceador Ay Dios mío, el balón va quedando para que lo vire otra vez el equipo de Chile Va moviéndose, este partido no se va a quedar entero Esta noche después del partido Muchos colombianos pensarán, sufrirán y ganarán Esta noche después del partido vea ¿Quién quiere ser millonario? El nuevo concurso del Canal Caracol Que entrega más millones en la historia de nuestra televisión ¿Quién quiere ser millonario? Esta noche después del partido Solo en el Canal Caracol El balón de Stein lo entregó para Marcelo Está la cambio por izquierda, queda para Tello Va llegando hasta la última línea Levantó el balón Arriba va quedando para que lo empuje Mácil va buscando Rojas allá sobre este sector Le marca el Tigre Castillo El balón lo va aburrindo el equipo de Chile Lavado bien, divirtiendo la mitad del terreno de juego Va apareciendo Ahora tocándose el balón por el primero de Rojas Aquí el partido está en Santiago Cero para Chile, cero para Colombia No, otra vez esté gordo Hola, me gusta verlo ¿Te acuerdas de mí? El del millón ¿Sabes? No, me vaya a Perú, ¿no? No, yo tengo ¿Eres uno? Yo también tengo Ah, bueno Me gané mi viaje Me voy para Hollywood Con Hall Gana viajes a Hollywood para dos personas Y miles de tarjetas sin eco Para que vaya gratis a cine Gana con Hall El regaño le acaba de meter Nelson Acosta A Fuentes por ponerse a hacer cabriolas Al lado de Juan Pablo Ángel Salió desesperado el técnico de la selección chilera El balón que lo va moviendo En revés el equipo De Chile Va a tener con el balón ¿Cómo maneja en este sector insurdo? Allá le golpeaba Topón El balón que lo va moviendo Está ahí con la pelota va moviendo Está ahí con el balón Va a levantar Marricas y el barco Un ladito le va a sacar el balón Deja para que lo diga En revés el equipo de la patria Lo tiene O no la dio O está esperando que termine la jugada Para proceder con la prestación para el jugador colombiano El balón que lo va moviendo El equipo de Colombia El Chile Castillo Método para la hora para Bici Ojo con Juan Pablo Al gastro del lugar Va a colocarse el balón en territorio En territorio chileno A cobrarse la falta Aparilla para Freddy Gretzales del Totono La falta sobre ese hombre Rodrigo Tello Cada vez que contamos algo de contrabando Pateamos en junta de nuestra parcería El contrabando nos para el cabello Va a dobirnos el balón por intermedio de Está ahí Se prende este estadio Nacional de Santiago de Chile Yacinta Milalmas La gran, la inmensa mayoría Obviamente Chile nos fraya Un grupo de colombianos como ustedes En la parte también poniéndole fuerza positiva Al equipo colombiano Nuestra Colombia del alma Y vemos que lo tiene Rojas Va jugando por la parte de la esquina Le marca desde ahí Basti La bata van otra vez Rojas Se tiene que ir un buen tema Le deja la pierna ¡Túrbe el balón! ¡Túrbe el balón! Volaba Córdoba por si acaso Se vino 3-4 A 3-4 de cancha Salas arrastró marcas Y quedó abierto Sobre el otro sector Perfectamente habilitado Rojas El hombre con el que tenía que ir Era Jairo Castillo El hombre que debía controlar La proyección del lateral Men Power Men Power Men Power Inmortal Ataca otra vez el equipo El equipo de Colombia El Tigre con el balón Va perdiendo La bruta la va sacando Rojas Para la derecha Ataca otra vez el equipo chileno Va marcando Se va replegando el Tigre Se va a perder un puntito Colombia Ahora actuamos ya Sobre el minuto 24 De la primera parte Y el marcador está 0 para Colombia 0 para Chile Va moviéndose el balón Ahí allá al piso Juan Pablo La va moviendo Toca el balón arriba Buscando para Marcelo Dice Iván Ramiro Córdoba El capitán de Colombia Sobre el matador Marcelo Salas Ya empiezan a controlar Esa salida de zona De ataque de Marcelo A tres cuartos de cancha A mitad de terreno Referenciándolo E interviniendo Como lo hizo Iván Ramiro Córdoba Yo ahora acabo de ver un tigre Un tigre Como ese Si, si Ese es No se preocupe Es el tigre del Suramericana Si su empresa Tiene una fuerza de Suramericana Siempre tendrá un tigre protegiéndolo Yo se lo aseguro Suramericana Unos tigres en protección Bueno tenemos ya Hasta este momento 25 minutos Colombia intenta A través de recuperar La pelota Se la entrega La selección chilena No hemos vuelto a pasar De la mitad de la cancha Hacia arriba Pero lo importante es Que hasta este momento Se controla bien A la gente de Chile Se evita que se levante la pelota Y que se cambie el pelotazo Que se estonde más peligrosos Son los chilenos Espere el álbum Bebe Cardovil En Bogotá A partir del 7 de septiembre En Medellín y Cali A partir del sábado 9 de septiembre Y en el resto del país Desde el parte 12 de septiembre El balón que lo va a poner Bueniente el equipo de Colombia Ya se cobra Cobraba el capitán Iván Ramiro El balón arriba Había falta Señalando Dice que fue falta Que se apoyó Juan Pablo Ángel En el jugador De conjunto chileno Solitario Juan Pablo Ángel De verdad Se le toca batirse A punta de fuerza Y potencia Con lo de arriba El balón arriba Está ahí, lo tiene, está ahí el balón del chileno, va manejando la pierna zurda, deja atrás para que se mueva, fuente, toca la pelota, fuente, la va llevando el zaguero del equipo chileno, maneja la pierna zurda, entra con la mano roja, la mano roja con el balón, Tello siempre pegadito a él. Ahora entre a davivienda.com y realice todas sus operaciones bancarias. Da Vivienda, la banca va bajo un solo techo, el techo de la casita roja. ¡Gol, gol, gol, carajo! ¡Vete Rojas, se para arriba, para el mapa, ¡el Zamorano! ¡Bolo del arquero Córdoba! ¡Y dénima de la primera viana al equipo de Chile! Error de marca de Castillo, otra vez Rojas, se paseó por la zona derecha, lanzando esa pelota que salvó finalmente Oscar Córdoba. Y señor, por el lado de allá, por el lado de Mácer y de Castillo, es lo más peligroso del equipo de Chile. Zamorano la segunda vez que recibe en el área, media vuelta, gol, muy peligroso, muy bien otra vez. Oscar Córdoba, el arquero de Colombia, Juan Manuel. El balón va arriba, también está el mamán, Zamorano, va a salir Oscar Córdoba, señece el balón. Estaban llamando allá el mamán, aunque finalmente le dio la mano, va a jugar con la pelota Córdova. Saca Oscar, el balón viene arriba, y va corriendo el tigre de Castillo, la pelota se va a salir. ¡La primera en favor! ¡Jolibanda! Nos salvó ahí, Javier, el alriquero colombiano. Bueno, señor Renanzar, que nos ha salvado toda la migratoria. Sigue siendo el mejor jugador, el de mayor regulación en Colombia. Así es, el balón lo tiene, está ahí. Va manejando la banda, lo vamos viendo. Ahora para que venga Fuentes, cambia, deja para Reyes. La tecnología digital LG hace todo posible con solo mover un dedo. LG Digital Works. Ya va moviendo otra vez el equipo de Colombia, balón arriba, para Bambamba saliendo el arquero. Oscar Córdoba, que ya lo quepalón, con el pecho lo va moviendo en tierra, el alriquero colombiano. Scotty Gomez, Scotty Vélez. Ahora podrás ponerle tu apellido a Scotty. Reúne los empaques de papel higiénico, Scotty, hasta sumar el equivalente a 12 rollos. Y más 8.000 pesos, reclama en serie entrega a tu Scotty de peluche. Scotty y Scotty, tus mejores amigos. Gol, 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 caracol, gol, 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 gol. El balón se lo va moviendo otra vez el tigre de Castillo. Dejo para Bambamba, juega con el balón. Ataque el equipo de la patria, deja para el tigre, el tigre con el balón y va persiguiendo. A ver hasta dónde llega el tigre, que hasta la última línea va a levantar el tigre. La pelota se la tiene que sacar allá por el corredor. Derecho queda para que la juega otra vez está ahí. ¿Dónde nació el tigre Valderrama? A. Barranquilla. B. Cartagena. C. Santa Marta. D. Corozal. Vea cómo es de fácil hacerse millonario. Respondiendo preguntas como esta. ¿En quién quiere ser millonario? A continuación de este partido. Solo en el Canal Caracol. Así es. Marque en 901, 33, 13, 131. El número telefónico se volverá millonario a muchos colombianos. Véanlo a continuación del partido. Pasa y pasa el tiempo. Y el 0 a 0 se mantiene. Colombia hace tres partidos y lo que llevamos es este que no recibe goles. Lo que comprueba que nuestra zona defensiva y el arquero es lo mejor que hay en este eliminatorio. Si es para huir que sea de la tristeza, es para mentir que sea de la edad, es para robar que sea un beso, es para gritar que sea de amor. Y es que se queda, es que se hace, que sea de amor. Y es nacional de chocolate. Y aquí en el historio, guaricizado al lado, poniendo el balón. Devolvió la plata cara para Bolañito, con Bolañito, con la plata así, la tira al masivo a Juan Pablo. Venía desde atrás, tierra. Le quita el balón al chileno. Es que la balón se mete en el contraataque, balón arriba para Marcelo. Está corriendo. El balón más largo. Se me acabó la cancha. El pueblo a Bolañito va dejando pasar el balón que nos permite este rico de Córdoba. Me gustó esos soquecitos cortitos de Colombia en un gozado, ¿sí? A mí también me encantaron, por eso necesito un complemento que es el cambio largo. Y que realmente nos llevó en el equipo colombiano. Sueltan 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Cambia su vida con 15 minutos. Go, go, go. Para contener a Chile. El balón que va quedando para que lo mire Rayo Bovercán en el equipo chileno, Adolfo. Pablo Contreras, marcado con el número 5. Es el hombre que se prepara para ingresar. Ya la juega otra vez Chile. Manejando ese balón por la derecha de Javier. Ricardo Rojas es el hombre que se va a ir. El lateral izquierdo, lesionado, fue atendido en zona del traslado. Va moviendo el balón otra vez el conjunto chileno. Alón arriba para el bambán Marica. Sin embargo, Mario Alberto. Toma la plata Mario Alberto. Se le fue a la rueda. Que buen pase. Pásese al TCC. TCC, Jusé. Número 2. Buena responsabilidad. Nasta a Ricardo Rojas. Le va al 16, Rojas, se confirma. Número 16, Rojas, lateral, lesionado. Fue atendido en zona del traslado. No se pudo recuperar y abandonar el terreno de juego. Ingresó Pablo Contreras. Marcado con el número 5. Se cae Juan Pablo Ángel. El control en ataque. No tiene compañía. Por eso es muy difícil funcionar. Y verle lo que le vemos regularmente en el River Plate. ¿Qué pasaría? Porque estaba buscando unos tapones altos para los jugadores de Colombia para poder atender este terreno mojado del Estadio Nacional. El balón que lo busca ya con Máfiri. El jugador Rojas. Queda para que lo viva otra vez. Estadio, tocó el balón y estaba el papá en San Marano. Había mano, creo. Nos hizo la falta a favor del equipo de Chile. Bueno, primera pelota quieta que le queda a la selección chilena. Mucho ojo. Mucha atención porque ahí son muy peligrosos. Va a cobrar. Se falta a favor de Chile. Falta a falta de jugos. Tutti frutti. Ya se cobra el balón arriba. Había despeje perfecto. Va moviendo tal vez el balón. Lo mete, cierra. Tiene que... Uy, para dónde viene. Eso. El balón va quedando. Pero viste para el arquero Córdoba. Juan Pablo Ángel, el hombre que quiso rechazar la pelota. No la empalcó y terminó la mano de Oscar de Córdoba. Sigue atacando en el fútbol aéreo y con pelotas cursadas sigue. Tolex. Fuerte con el dolor y suave con su estómago. Por eso los médicos lo recomiendan. Smith Klein Vision. Calgapense, el hombre que sacó el balón. Ahora ya lo saca. Rápido, entra otra vez el equipo de Colombia. La va moviendo. Bolañitos entregando atrás el balón. A ver cómo buscamos la asociación acá por el lado derecho con Totono. Totono muy bien en el quite, pero está faltando claridad a la hora de salir. Iván Ramírez metió arriba para Juanpa. No alcanzó a peinar el balón. Queda para que la saque a Fuentes. Se entrega para Roja. Para la derecha en el equipo de Chile. Amarillo, azul y rojo, se me sale el corazón. Amarillo, azul y rojo, águila en la selección. Águila, patrocinador y ante todo hincha de la selección Colombia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El peligroso ataque al equipo de Chile. Atención, peligro, va moviendo. Está y cambia por la derecha de Cárdenas Rojas. El cabezazo cerca al área. A ver quién viene. El cambio va sacando la batalla. Me acuerdo, rapidamente. Todas las memorias, los triunfos y las emociones de la Cardo 1000 estarán en su hogar. Y con el álbum oficial, Cardo 1000. Juan Pablo Ángel tuvo que venir por una pelota dividida. Terminó cometiendo una falta bien sancionada. A Colombia le cuesta salir con claridad. Qué bonita repetición esta donde se ve la forma como se levanta. Cómo se levanta. Cómo salta, cómo se levanta. Qué estilo, qué clase. Por eso juega en Italia. Parece que se hubiera resorben los enemigos. Sí, señor. ¿Dónde nació el pibre panterráneo? A. Barranquilla. B. Cartagena. C. Santa Marta. D. Corozal. Vea cómo es de fácil hacerse millonario. Respondiendo preguntas como esta. ¿En quién quiere ser millonario? A continuación de este partido. Solo en el Canal Caracol. Está la repetición de la falta contra Víctor Uarizizábal de Reyes. Atención que se paró el juego y se paraliza todo. Lo mismo pasa cuando compramos cualquier cosa de contrabando. Paramos todo, principalmente el camello. Las dos amarillas que tiene Chile han sido por falta sobre Víctor Uarizizábal. Es el hombre que esconde el balón de la mitad. Pero difícil quitarle la pelota a Arizizizábal de cuando la recibe. Empieza a filmar la gente porque atienden a Arizizábal en el terreno de juego. No lo sacan para que el partido pueda tener celeridad. Y eso, hay que decirlo claramente. Se beneficia conozco porque le quita ritmo al cuadro interesado en Chile. Estaba haciendo medio la paparrucha también allá. Como por arte de magia. Amigo de Comsel se da hasta un 60% más de tiempo al aire. El balón que nos va moviendo otra vez el equipo de Colombia. Va Martínez con la pelota, va devolviendo ahora para Ariziziz. Ariziz otra vez para Martínez y ahora para Ariziziz. Se va moviendo, se devuelve con el balón. Ariziziz tiene la pelota, va devolviendo atrás. Dejando para el capitán, la tiene Iván Ramiro, el crack colombiano. Toca el balón, queda para Martínez. La tiene Martínez. Con el balón, va Martínez adelante. Ataque el equipo colombiano. Martínez tiene balón. Va devolviendo, entregando ahora para Bolañito. Juega ahora para García. Para ver las mejores jugadas del partido, entra a la sección de deportes de uol.com.com. Hubo mano del jugador García cuando cayó al piso, tomó el balón con la mano. Estamos transportando demasiadas pelotas en zona de presión de los chilenos. Hay que cruzarla. Es que nos han dado la lección, nos han enseñado el camino del cruce de pelota con los cambios de frente que pueden espaciar una defensa. El balón, que no va moviendo otra vez García, levanta la pelota, va buscando. En el rechazo, bien Galdamé, sacó el balón, lo levantaron, se lo prescita para Conteras. Va manejando, sin embargo, el balón, el Tigre. La tiene el Tigre, que hace rato está perdido el Tigre Castillo. El 7 bajó sus tarifas para todo el país las 24 horas el resto del año. El precio más bajo siempre. Un solo código. Una sola tarifa nacional. El balón va quedando para acá, no tiene cierre, deja para García, ataque al equipo de Chile. Va moviendo el balón para la derecha, va llegando sobre ese sector rey, que ya tiene el cartón amarillo. Mueve el balón arriba para Stey, Marrica García caía al piso. Deja que el balón se vaya a la raya de la pelota y se crevante que favorece al conjunto colombiano. Si los laterales tuvieran High Loose, se proyectarían también a mediano y a largo plazo. Nueva Toyota High Loose, ¿cuándo empezamos a trabajar? ¡Gol, gol, gol, carajo! El balón que va quedando para que lo mire Rojas en la parte derecha, frente de la tribuna del pueblo, tribuna oriental, falta. El árbitro dijo que no va quedando para que lo mire a la vez Colombia. Va moviéndose el balón con la añitos y en la pelota lo va pegando desde ahí. Y el balón bajó arriba, se levantaba el arquero Tapia, se salva Chile. Atrevido Bolaño, mal parada, defensa de Chile, rellamaba una falta que no existió y por pocos repite lo de la Copa América cuando en media distancia le marcó a Stey. La primera, estamos, Unibanda. La pelota golpeó en el palo, lo alcanzó el arquero, muy buena salida de Colombia, muy buena sorpresa por el lado de Bolaño. Y le sigue muy incómodo, gracias al buen trabajo de Colombia, de la mitad de la cancha hacia atrás. Ahí va Córdoba. Y así más rápido va moviendo el balón. Estas son las jugadas que necesitamos para emocionarnos con el EF, hincha colombiano, fuerza positiva. El fútbol es único, tu pasión es única, la emoción del gol es única. Acompáñate a este momento con algo realmente único. Colombia es única. Balón para que lo viene el conjunto chileno. Atrás queda para la derecha, lo viene Reyes, maneja Reyes, tiró arreglo para Rojas, el balón viene muy alto. Acir Marcos Rojas, ahí va el balón. Había falta, señaló el árbitro Mano. Pito Mano, el jugador de Colombia. A bajar a Castillo, a evitar que levanten la pelota. Hacer un político más atento, porque por ese lado es cuanto mejor llega la selección chilena. ¿Quieres más fútbol? Solo Sky te trae camino al Mundial 2002, para que veas los partidos de la eliminatoria europea como nadie más te los da. Afíliate ya. En Sky ves el fútbol que quieres, no el que te toca. ¿Perdón González cuánto va de este periodo inicial? Ahora, minuto 39. Es decir que en este momento Oscar Córdoba tiene 329 minutos de invicto en su portería en esta eliminatoria. Muy bien. Y ahora, Advil, medicina avanzada contra el dolor. Advilés, rápido y afectivo. Advil, medicina avanzada contra el dolor. Bueno, primero cito del público para Chile, porque devuelve mucho la pelota. Ya empieza a desesperarse la gente aquí en el Estadio Nacional. Todo eso conviene. Colombia juega bien aquí en Santiago. Saca un resultado importantísimo. Y aunque falta mucho, le da confianza al equipo para lo que viene. El balón que lo tiene el Tigre. La va moviendo el Tigre Castillo. Con toda tranquilidad el Tigre dejando para Juan Básir. La tira, Básirí. Básirí con el balón va metiendo hacia territorio de Chile. Levantó para el Tigre, pero muy largo. Juan, muy largo. El balón se va perdiendo. A la raya, la esperanza que demanda para Chile. Empiezan a cantar aquí los hinchas. Se reparten entre silbidos y después entre apoyo. Tratan de reflexionar, pero lo único cierto es que no ha podido descifrar a esta Colombia. Ahora la vamos viendo otra vez el equipo colombiano. Víctor Hugo que no llega con el balón. Queda para Bolellito. La va a acabar el año. Vamos viendo el escándalo para Martínez. La tiene Martínez. Camisa 5. Va a encarar, va a encarar. Se le fue muy largo. El balón a Martínez. Saca de banda ahora para Chile. Está terminando aplomado. Mandando en el terreno de juego. Colocando condiciones el equipo colombiano. Mejor remate que arranque en este periodo inicial. La juega Galdabel. Balón. Que le fue pasar salas para el mamán. Saburano cambia. Deja para Roca. Vamos. No, 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 no. Llegué, no, 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 no. Llegué, no, no, no. No. El balón le fue. Arroja hasta la raya. Lateral otra vez. Que de bando para el equipo colombiano. Va a jugar Máfidi. Que se toma su tiempo. Ya juega. A mí me parece que ha sido un muy buen trabajo. Javier de esta dirección colombiana. Lo que va ha ocurrido el partido. Tácticamente muy bien dispuesta. Algunos errores, ¿no? Por el lado de Castillo, en la marca y demás. ¡Qué buena pelota para Castillo! El tigre con el balón va a más con Juan Pablo. Vamos, Colombia. Fuerza positiva. El tigre con el balón. O levantar ahora. Viene por aquí. No alcanzó a llegar Juan Pablo. No salió previo a la regla. Que se lleve. Se ha servido Castillo. Gracias a una excelente habitación de Juan Pablo Ángel. Que no pudo devolver el favor. Con un preciso centro. Cuando Juan Pablo ya cruzaba el área. El chiqui se disgusta. Porque según él. Esta jugada no era para falta. La que acaba de sancionar al árbitro a favor del equipo de Chile. Ya se juega el balón. Queda para que domine. El equipo rojo. La tiene Contreras. Protege el balón. Devuelve la pelota. Vamos, Vindo. Ahora para Caldapéz. Cambia por la zurda. Marica bien. Mantiene. Le pone el peso. Protege la pelota. La va moviendo el equipo de Colombia. Ahora para Totono. ¿Dónde va Totono? No puede ser. Uy, la pelota de Marcelo. Solo se va a la final. ¡Qué barbaridad! Un error de esos que se suelen cometer pocas veces en el fútbol. Y que cuestan goles. Aquí tuvimos mucha suerte. No le digo sinceramente. Ese es un error de falta de competencia. Que es lo que en este momento tiene como déficit del Totono Grisano. La competencia te da concentración. Los entrenamientos no. Y esa fue una falta de concentración. Jugador que apenas ha actuado en los últimos meses dos partidos con Atlético Nacional. Un regalo, ¿no? Un regalo para Salas. Alcanzó a tapar. Era lo único que podía hacer Oscar Cordova nada más. Fue el cabezazo de asistente. Arisci. Arisci deja para el Tigre. Lo quiere cantar. ¡Ay, la pelota se quedó en las manos del arquero Tapio! ¡Increíble! ¡No, no me haga eso, profesor! Segunda, segunda que tiene Castillo en dos habilitaciones de Víctor Uba y Ariscizabal. Bueno, están poquitas que nos quedan. Las que nos quedan no las podemos perder tan fácil, por favor. Se tiró la pelota a las manos al arquero. ¡Qué buena habilización de Ángel! ¡Qué bueno lo de Ariscizabal! Que ha hecho un trabajo espectacular. La verdad hay que decirnos que Ariscizabal le dio una dimensión distinta a la selección Colombia en la mitad de la cancha. Bueno, qué pesar. Se perdió una opción muy clara. ¡43 minutos de la primera parte! El marcador aquí en el estadio Nacional de Santiago. Y ahí está de frente la toma. La primera en Sabón y Banda. Decía que llegó sin poder hacer un buen pie de apoyo en el momento en que tenía que rematar. Y se fue retalando a medida que iba con el pie de ataque buscando la pelota. ¡43 minutos de cielo! Y la pizarra señala cero para Chile, cero para Colombia. El balón va quedando para Roja, para la derecha. Ataque al equipo chileno. Va moviéndose el balón, lo va cortando bien el equipo de la patria. ¡Uy! Le entregaron mal el balón al tigre. Va quedando otra vez para Gandamelo. Vamos viendo. El conjunto chileno marca Aristi. Le saca el balón, se va para Bolañito. Bolañito soca el balón. Dejo para el Totoro. La paga es que el Totoro integra para Mario Alberto. Jeppe la juega Mario Alberto. Juega para Máceri. Excelente final de primer tiempo de Colombia. Trotó las oportunidades. Hasta la de Chile con el mal pase de Totoro. ¿Para dónde va Máceri? Integó para el tigre. Se fue sin pedir permiso. La tiene el tigre. El tigre con el balón. Otra vez le vuelve la pelota. Tiene que venir a buscar la barra. Recuperando el tigre. La va moviendo allá. Toca el equipo de la patria. Queda ahora para Totoro. Totoro, ¿para dónde va? No me haga eso Totoro. Ahora sí se volteó. Tocó el balón. Va moviendo la pelota. Queda otra que lo viene. Va moviendo Bolaño. Se arraba de piso para Juanpa. Le sacaron el balón. La va recuperando. Hubo como 20 toques de Colombia ahí. Sí, qué bien, hombre. Qué bien. Toque a una sola intención para poder contrarrestar la presión del equipo chileno. El balón pasó de largo. Va llegando Sara. Se le acabó el campo. El árbitro señala que Aipino destina para Chile. El tiro de esquina. Fundación Universitaria San Martín. Trae tus sueños. Juntos los realizaremos. Ya se cobre el tiro de esquina. Fundación Universitaria San Martín. Y balón pasó de largo. Queda para esta. Y cuidado, no lo dejen con coltando. Pero lo tienen que sacar. A la reya final otra vez. Tiro de esquina para Chile. Fundación Universitaria San Martín. Trae tus sueños. Juntos los realizaremos. Tiro de esquina. Fundación Universitaria San Martín para el equipo chileno. Ya se cobra. Viene cerrado el balón. Había rechazo Juan Pablo que llegó también para defender el equipo de la patria. Equipo. En el gol Caracol. Cuarenta y seis minutos ya. El partido en su primera parte está por terminar. Se levanta la pelota para proteger a Mario. El balón viene a buscar Mario. Cuidado. A Iván Raviro. El balón está por el área. A Revir. A Revir. Que sacar. Con todo Mario Alberto porque venía con... Se llueve peligro. Llega Chile. Atropella que es distinto. Atropellando pero muy bueno para Colombia este resultado. Hay que aguantar estos segunditos que le restan. A la parte inicial ha hecho un muy buen primer tiempo Colombia. Buena salida policía de la Macirí. Arrenca más. Ay, se cayó una rifada. Juan Pablo ya tiene que cambiar de tapones para el periodo complementario. La va moviendo la mancha. Cuidado que está peligroso. De hecho por Marcelo. Le peló y ahí otra vez. ¡Fórmula! Otra vez el arquero de la patria. Indivinamente el balón se va. Está reclamando en sí que allá. El jugador Córdoba. El mejor arquero de la eliminatoria. No hay ninguna duda. 335 minutos en ese momento sin recibir gol. Y no es solamente la fortaleza de la defensa. Es la capacidad individual de nuestro arquero. 435 minutos en el final del primer tiempo para una selección genera que ha sido hoy borrada por la selección colombiana. Tiene el cobro. Bajó inclusive Juan Pablo Defender. Tenemos que irnos con el 0 a 0. Óscar Estuña. El balón la tomó. Y el árbitro dice que la película aquí en la primera parte terminó. 0 para Chile, 0 para Colombia. Es en con noticias. Ya restauramos con el gol Caracol. El primer tiempo de Chile-Colombia. Ya es historia. Disfruta tu pasión favorita con el gol Caracol. Verdaderas posibilidades a dar conversario. Pero por lo menos hay actitud ofensiva. Detener la pelota y mirar hacia el frente. Que era lo que queríamos tener en la selección cuando volvamos a visitar. Claro. Vamos viendo el resumen de lo que ha pasado en este primer tiempo. Con Colmena, Corporación de Ahorro y Vivienda. Este es el resumen de lo que ha pasado con el equipo colombiano. Vamos a ir hablando de las cosas positivas. De las cosas no negativas, pero sí de lo que ha faltado al cuadro colombiano. Que ha tenido un muy serio trabajo de los dos defensores centrales. Nada que decir. Distinto a que es el mejor jugador en la selección colombiana. Óscar Córdoba. Y de ahí para arriba hay cosas que nos han gustado. Por ejemplo, lo de Víctor Ubal y Pizábal. Sus dos asistencias a Jairo Castillo. Han sido realmente espectaculares. Hay otra parte del equipo que todavía no entra plenamente en el enganche de medio hacia arriba. Hay deuda en tonos grisales en ese sentido. Y yo diría que de cierta manera en otros jugadores como el mismo Bolaño. Quien ha preferido más la rapidez que el cambio de velocidad cuando se pasa a la mitad del tercero. Pero tenía buena de todas maneras el remate. La recuperación de pelota que hizo. Que miró al frente. Que lanzó un remate que pegó en el poste. Hoy aparece Javier que mientras que Colombia se siga comportando. De la mitad de la cancha hacia atrás. Como lo ha hecho con la zona izquierda. Y con el jugador Grisales por el costado de ellos. Está saliendo Colombia. La selección colombiana para el segundo tiempo. A ver, identifiquemos. Ya ha salido Jefe. Sale Iván Ramiro Córdoba. En compañía de tosono Grisales. No va a haber variantes para el periodo complementario. Y creo que no se justifican las variantes. Tal vez la de los cambios de zapatillas para Ángel que se va a fallecer arriba. A pesar de la soledad. Hay que aplaudírsela. Son jugadores de equipo, evidentemente. Sí, claro. No puede lucir lo que uno le ve normalmente hacer en River con el acompañamiento de Saviola. Y ahora de Ortega. Y todo eso. Cuando intenta recibir el balón con la marca referenciada y el centímetro de los jugadores de la selección chilena. Pierde la bota con una gran facilidad. Pero es porque no tiene ese acompañamiento que tiene regularmente en su equipo en el River Plate. Pero lo que dice Javier es cierto. Me parece que también la movilidad de Ángel para tratar de habilitar a sus compañeros. Haciendo un trabajo de equipo. Pues también le ha dado también la posibilidad de mostrarse de una manera táctica distinta a lo que normalmente suele hacer en el terreno de juego. Jugadores, árbitros y nosotros. Estamos listos para iniciar el segundo tiempo. Chile, Colombia. Sí, esto pasó ahorita con el gol caracol. Gol, 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 gol. Están los equipos en el terreno de juego. Alberto García y entra el jugador de la selección colombiana, Alex Viveros. Claro, no lo vimos salir a Viveros con el resto del equipo porque estaba reportándose al cuarto hombre del equipo arbitral. Así que Viveros va a trabajar con la izquierda. ¿Qué puede representar ese trabajo de Viveros? Por la zona izquierda que quede liberado el Tigre Castillo para que no tenga esa preocupación permanente de que Rojas le gane la espalda. Que fue uno de los factores de desequilibrio que tuvo la selección de Chile en algún pasaje del partido. Bueno, es un cambio agresivo, es un cambio para ganar, es un cambio para seguir atacando, es un cambio para tener la pelota de la mitad hacia arriba. Como dice Valdán, cuando hay una actitud ofensiva hay una ganancia de respeto y creo que Colombia se va a ganar el respeto, va a asustar, va a meterle miedo a este Chile. Esperemos que el equipo siga teniendo de medio campo hacia atrás, no lo dice Adolfo, un excelente comportamiento. Bueno, pero a mí me parece que ha leído bien el partido del Chiqui García Javier, porque creo que Chile le da espacio para jugar, para atacar, para llegar y con Viveros, más adelante Castillo lo puede hacer. Es mejor adictizado el partido en la línea de cuatro y Castillo flotando entre el resto y Ángel, que como estaba antes. Bueno, señoras y señores, 45 minutos para obtener un resultado aquí en Santiago, relata el profe, Juan Manuel González. Así es el árbitro, dice que la película aquí, en la parte final ya comenzó. Colombia, fuerza positiva, Ponte Perfez, Intercolombiano, arranca el equipo de Chile, balón por izquierda, con levantarse un centro, arriba para Sala, va cortando bien para Viveros. Otra vez insiste, el jugador cierra el balón, que se va a perder allá sobre la raya lateral y saca el banda, que favorece al conjunto chileno, saca el banda frente a la altura de Oriental. El balón que no va poniendo el movimiento, el movimiento de la gama atrás, ahora para que lo maneje Reyes, toca atrás, punto para Fuentes. Manzana, Manzana, por favor, inimitable. Va moviéndose el balón en territorio de Chile, a ver con qué actitud sale Chile y con qué actitud sale Colombia. La que está trabajando por dentro, no como volante por izquierda, el jugador recién ingresado, Viveros. Si los delanderos tuvieran una Hilux, estarían haciendo otra clase de cobros. Nueva Toyota Hilux, ¿cuándo empezamos a trabajar? Va a cobrar, que falta, a favor de Chile, falta, falta de jugos, tutti frutti. Amarilla para Víctor Bariqui Zabal, arrancando apenas el segundo tiempo. Zapa muy bien, fácil y le comete falta a Stey, y vuelve otra vez a pararse bien Colombia en el arranque de este periodo final. Ahora entre a davivienda.com y realice todas sus operaciones bancarias. David Vienda, la banca baja en un solo techo, el techo de la casita roja. Gol, gol, gol. Sí, 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 le faltan unos, le faltan unos. Señor Cancini. En el colegio le digo Cancini. Sí, pero aquí voy su vecino. De todas maneras le sigue faltando, el lunes hablamos. Ya tenemos el domingo que nos faltaba, el domingo es tuyo, el domingo es el de El Espectador. Y balón arriba, peligroso, va moviendo Stey, el balón va para Oscar, que lo baja. Comprar contrabando es hacerle penalti al propio compañero. No compres contrabando, y contrabando nos para el camello, hombre. Va quedando para que lo viene conterra, nada de movimiento atrás para el enriquero Stapia. Cambio posicional en Colombia. Y allá Viveros, claro. Y allá Viveros, claro. Vale, Ecuador, porce volante. Acabó de ver un tigre, acabó de ver un tigre. ¿Era amarillo con rayas negras? Sí. Ah, es el tigre de Sudamericana. No se está cuidando. Cuando usted cuenta con el respaldo de Sudamericana, siempre tendrá al lado un tigre protegiéndolo. Yo se lo aseguro. Sudamericana, unos tigres en protección. El toque de balón que lo va haciendo atrás del equipo de Chile. Manejando la flota por la derecha, queda para Reyes. Este también tiene cartón amarillo. Le atiene Reyes. Pasa la raya, que divide el terreno de fuego. Suelta de balón, queda para que busque Caldabel, Marrica, Colombia. Bolañito con el balón. Vamos Bolaño. En seco ahora para que venga a buscar Viveros. Viveros para Bolaño otra vez. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡No! ¿Qué te impide gritar con toda tu pasión? Libera tu boca con colgate frescura confiable. ¡Yeah! El balón que lo va moviendo el equipo de Colombia. Los corredores, los equipos, los escudos, las estadísticas, todo lo que les gustaría saber de la carre estará en el álbum oficial. Carlos Mil. Venía el Tigre y le van a sacar cartón amarillo. Falta para el Tigre Castillo. No, no era para amarilla. Una falta normal. El alberto le dice que es la cuarta vez. Sí, señor. Era una falta normal. La verdad que no era para la tarjeta amarilla. Hay una falta más complicada que esta. Y con esa amarilla se pierde Castillo el próximo partido que será contra Paraguay en Bogotá. Va picando Castillo el Tigre. Lo agarraron, se va a cobrar una falta. Me gusta esa falta desde ahí. Es indirecto. Va en alto del árbitro. Esto quiere decir que es una obstrucción lo que se ha hecho en el álbum. Amarillo, azul y rojo, se me sale el corazón. Amarillo, azul y rojo, amarilla de mi selección. Águila, patrocinador y ante todo hincha de la selección Colombia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ya se cobró el balón en arriba. Fue una falta falta de jugos tutti frutti. Así está el sabor y no parte la fruta. Pero de desperdiciosa oportunidad ahí. Sí, efectivamente, se desesperó un poquitico Bolaño. No encontró quien tirara la pelota y prefirió rematar la puerta. Espere al final de este partido. ¿Quién quiere ser millonario? El programa concurso con más millones en la historia de la televisión. Espérelo. A continuación de este partido. Sólo en el Canal Caracol. Por Caracol. Uy, ahí presionaba Colombia Falco Navanderisti. En la jugada anterior de Viveros. Tiene que tener cuidado, Rixi Zabala, porque ya está caminando sobre el filo de una varilla encima. Y cualquier falta que pueda cometer podría dejar a Colombia con 10 hombres. Se mueve el Banco de Colombia. El tabaco es motivo para la salud. Bostor, patrocinco de las fiestas universitarias. Ataca Martino. Tala, le quitamos el balón. La va sacando bien Martino. Deja para Totono. Muy balón. La va cambiando para la derecha. La va recibiendo a través Totono. Tocándose el balón allá frente a la figura de Oriental. Queda para que le parezca Vitorugo. Lo que va a dar para Juan Pablo. La tiene Ángel. Lleva la nota a Ángel. Saque el balón para la derecha. Queda para Martino. La tiene Martino. Martino va con el balón. Perdió. De Marques está. Y marca Martino. Esta nota que se va perdiendo. A la reya la tela para Saca de Blanda que favorece el conjunto de Chile. Tendó un túnel ahí que no le salió a Martínez. Colombia vuelve a replegarse. La mitad de la cancha hacia atrás. Por derecha Castillo. Por izquierda Vivero. El 7 bajó sus tarifas para todo el país las 24 horas el resto del año. El precio más bajo siempre. Un solo código. Una sola tarifa nacional. La mueve Rojas. Tiene balón arriba. Busca para el Bambán. La plata nación es Zamorano. Zamorano para Rojas. Tendó túnel ahí. Marcó para Alberto. Saca la plata Mario. Uy, ahora sí, con qué propiedad. Excelentemente escalonado. Menpower. Menpower. Inmortal. Ataca de nuevo. Es desleal este muchacho. ¿Alguna duda de que es para expulsión? Ninguna. Creo que ninguna. Es muy desleal. Es muy desleal. Ya le va a pegar una patada igual. Así, artera. Ahora lo hizo con Martínez. Lo más grave, lo más grave, lo más grave es que en línea estaba frente. Tener amigo de Comcel es tener todas las tarjetas en una. Y con las mejores tarifas, amigo de Comcel, la única para hablar y recargar. Toma no le ayuda al juego de línea. El asistente número uno, al árbitro central, ya que tenía toda la jugada totalmente apreciable. Bueno, atención aquí con este tiro de esquina. Mira la patada, mira la patada. Era para expulsión. Ya se jugó, ya se corre, lo pasó de largo. Iván Ramiro tiene que sacar la pelota a la final. Y Pino de esquina de nuevo para Chile. Va a cobrarse Pino de esquina, Fundación Universitaria San Martín. Fundación Universitaria San Martín. Trae tus sueños. Juntos los realizaremos. Ataca el nuevo equipo de Colombia. Va con el balón diverso y va a perdir. Y con la pelota no le alcanzó a llegar al Cigre Castillo. La mueva el equipo de Chile. Y la meto en el terreno de fuego. Va moviendo a todo el balón. Lo va pidiendo calda vez. Torteo extraordinario de Navidad. Más de 12.000 millones en premios. Compre ya el que más premios mayores entrega. Sorteo extraordinario de Navidad. Navidad desde ya. El tiempo que va pasando. 9 minutos 44 segundos a la parte final. Y la película aquí en el Estadio Nacional está cero para Chile, cero para Colombia. El Cibernautra Jogis está preparando un largo viaje por la producción de aventuras didácticas Jogis. Reúne 5 puntos de los pañales Jogis o Kimbis, más 2.000 pesos, y reclama en almacenes proviscos uno de los 3 cities con juegos interactivos. Además, participa en la reza de computadores para niños. Jogis, con los últimos equipos, hace bebés felices. ¡Qué jugada, señores y señores! ¡Este es un monstruo! ¡Este cóndome es un monstruo! ¡Acaba de florear una vez más a Colombia! ¡Qué jugada, qué reflejo, qué tirada y qué salvada, señor! ¡No se lo haga esto! ¡Se va arriba, está la otra vez, Oscar y Sokiar, que no el que tenemos por Dios! ...cometido Colombia por un Chile que bombardea permanentemente y que en el sur del aéreo pretende resolver, sobre todo sacando ventaja de un posible error del contrario. La pelota es un hombre que acierta totalmente, que se llama Oscar Córdoba, que está lúcido esta noche. La pelota venía de repique, era muy complicada. Qué buen saque, mire qué buen saque, viene para Ángel. El balón arriba, pero no es que nos va a llegar con la pelota. ¡Al primero estamos! Tranquilo, haga el barra a su equipo. De su pensión y su cesantía nos ocupamos nosotros. Pensiones y cesantía Santander. Hubo manos, claro que sí, la gente de Croma, pero hubo manos de tierra. Camisa 10 en el equipo chilenos. Prensiona mucho a los chilenos, se está pesando todo en estos primeros minutos del partido. Algo que se repite del comienzo del cotejo, porque en los primeros minutos, con acelerador al piso, Chile ha querido arrollar. De los directores de Loco por Mary, un conmovedor romance. De dos hombres. Charlie es desqueta. Atrapados en un solo cuerpo. Y enamorados de la misma mujer. Irene y yo y mi otro yo, como en cines. Va a cobrar, se falta sobre el tigre. Castillo, ahí está la bendición de la jugada. Los primeros, falta, falta de jugos, tutti y frutti. ¡Va a cobrar, se falta sobre el tigre, Castillo, ahí está la bendición de la jugada! ¡Va a cobrar, se falta sobre el tigre, Castillo, ahí está la bendición de la jugada! ¡Va a cobrar, se falta sobre el tigre, Castillo, ahí está la bendición de la jugada! Evidentemente para tarjeta amarilla, Adolfo, estoy de acuerdo con usted, se cobra. Se cobró el balón que no va sacando. Busca Juan Pablo Ángel Balón, por izquierda, en el Oscar Mimero, saca a la venta, sin embargo, roja para la derecha. La tecnología digital LG hace todo lo posible con solo mover un dedo. LG Digital Works. El balón de terreno va cambiando por izquierda, va a buscar Contello. Le tiene balón arriba, Contenas para Tello. Ataque al equipo de Chile, a ver cómo se define Colombia. Queda el balón otra vez para que lo diga Contenas, Contenas con el balón. Aquí estamos, cero para Colombia, cero para Chile. Estamos contigo, Colombia, estamos contigo, Colombia, golpe duro. La tuvimos que sacar, Mario Alberto, a la tribuna occidental para sacar de banda. Otra vez roja, acelerada, cuidado, la va buscando arriba, el este, y se levantaba el bambán, la plata más que dan del lado de la arquera Córdoba. ¡Qué buen pase! Pásese a TCC. Pásese a TCC, cumple, con responsabilidad. Y este que piso, ¿eh? Este que piso, si la falta fue al contrario. Al día su gestión contra Juan Pablo Ángel. La va moviendo para la derecha del equipo de Chile. La tiene Roja, juega Roja, se balón. Intentaba cortar el equipo de Colombia. Está fulgioso el chiqui, con razón. Pero claro, cómo no. Lo que pasa es que el señor está pisando a 100 kilómetros. Si quieres adrenalina, entra a la sección de deportes de UL.com.co. Ya se pone la pelota en movimiento. Esta maricada vale millones. Marque usted también el número, que lo hará millonario. 901, 33, 13, 131 el número, que lo hará millonario. Ya la juega, Córdoba, balón arriba. Queda para Juan Pablo, le pasó muy largo el balón. Espere al final de este partido. ¿Quién quiere ser millonario? El programa concurso con más millones. En la historia de la televisión. Espérelo. A continuación de este partido. Solo en el canante de dos. Bueno, primer cuarto de oro del segundo tiempo. Sigue resistiendo Colombia. Ha atacado menos en lo que va desde el segundo tiempo que la parte inicial. Pero todavía Chile no hace sentir su presión. A los que compran contrabando habría que sacarle la amarilla, la roja y la azul. Patea a favor. No compres nada de contrabando. Lo va buscando. Está el balón que lo va sacando. Finalmente va a Viveros con el balón. La juega Viveros. Francisco Rojas, que el lateral derecho es el que está haciendo el partido. El balón para Juan Pablo. Ojo con Viveros que le tiene balones. Vaya, vaya, Viveros se le acabó la cancha. Por Dios el balón se fue a la roya. Final. ¿Dónde abro mi cuenta de ahorros? Mira, el banco de la esquina tiene muy buen servicio. Claro, el otro da premios. Pero el de la esquina tiene buenos intereses. Claro, el otro da premios. Bueno, el de la esquina está en todas partes. Claro, el otro da premios. Oiga, veis. El banco de la esquina no da pañuelos. Claro, también. Ahorros. Bancolombia le da lo que usted realmente necesita. Bancolombia. Porque todo puede ser mejor. Y en su casa no hay bajitud. Sí, yo. Espalda terrible. Marcelo Salas en la caída después de que limpiamente le sacara el balón Córdoba por arriba. Evidentemente cayó mal frente al mejor cabeceador. Uno de los mejores cabeceadores del fútbol europeo. Iván Ramiro Córdoba. Bancolombia. 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 Telemagia. Amigo de Concel te da hasta un 60% más de tiempo al aire. El balón que lo va moviendo precisamente Rojas en el equipo de Chile. Le marca a Vivero. Le va sacando la pelota final de Juan Pablo Ángel. A la rey de la pelota para se que levanta en el equipo de Chile. La mueve Chile. Desde el minuto 16, casi 17 de la martes final y aquí en el Estadio Nacional está Cero Colombia Cero Chile. La mejor defensa contra la calle es Sergio Cárdenas. La crema dental de los colombianos. Para el banco de Chile a dos. El señor se prepara Cormejo. Marcado por el 17. Viene saliendo por la mitad Chile. Arranca Chile otra vez el balón. Siempre como dice Javier Hernández. Poné todo de roja para la derecha. Ahora queda para Galdabez. La juega otra vez para Rojas. Levante el balón. Toca la pelota. Lo va moviendo. Devuelve el balón. Queda para Rojas. Ataca. Mete la pelota al centro. Marricamario Alberto. Saca el balón. Queda para Galodino. Bolañitos. Ahora para Vivero. La tiene Vivero. Juego Vivero. Entraga el balón. Va para Víctor Hugo. El 7 bajó sus tarifas para todo el país las 24 horas el resto del año. El precio más bajo siempre. Un solo código. Una sola tarifa nacional. Con la violencia de este contrera. Se lanzan al piso. Bueno, señores, se produce el primer cambio. Sale Fabián Estai, marcado con el 20. Ingresa Esteban Valencia. Y se va también el jugador José Luis Sierra. Y el hombre que ingresa es Fernando Cornejo, marcado con el 20. Dos cambios quema el técnico Nelson Acosta. En 20 minutos se acaba el partido. Pero no el fútbol en Sky. Agotó sus cambios ya Chile. Con lo que tiene, intentará ganar este partido que lo tiene bien complicado por la forma como está parada Colombia en el terreno de juego. Para ver las mejores jugadas del partido, entra a la sección de deportes de uol.com.com. Y va Cornejo con el balón, marcaba Vivero, saca la tránsula por la izquierda, palma Fidi. La deja para Victor Hugo, se equivocó, va buscando para Caldamez, entrega el balón por la derecha. Otra vez para Rojas. Amarillo, azul y rojo, se me sale el corazón. Amarillo, azul y rojo, águila, el selección. Águila, patrocinador y asustador hincha de la selección Colombia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. La mueve Víctor Hugo, entrega para que lo avine Mario Alberto. Mario Alberto cambia para la derecha y va buscando para el tigre Castillo, la tiene el tigre. Entrega ahora para Martínez, la tiene Martínez. Vamos viendo Martínez. Vea como personas como usted se huyen millonarios de un día para otro. ¿Quién quiere ser millonario? Espérelo después de este partido. Solo en el Can Ancara Cor. El fútbol es único. Tu pasión es única. La emoción del gol es única. Acompaña a este momento con algo realmente único. Único, un color único, sabor único. Colombia es única. Vamos, Víctor, la plata del equipo de Chile. Actuamos ya en el minuto 20 de la parte final. El celofán no se rompe. Cero para Chile, cero para Colombia. Manpower. 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 Inmortal. Martero, la tiene Marcelo y va a buscar para el Bambán. Marricas, sin embargo, Colombia. A media, se juega por la derecha. Otra vez para Rojas. Toca el balón, Marricas, Bolañito. El balón que lo va tomando. De nuevo era Valencia. Marricas, bien Mario Alberto. Integó para Víctor Hugo. Ahora juega para Tazolo. Cambia por la derecha, va para el tigre. Excelente, la anticipó de los dos saqueros centrales de Colombia. ¿Cuántos corn puffs le caben en la boca? A ver, cinco, diez, diez, diez. Corn puffs de Kellogg's. Es maíz crocante, inflado y blusado. Con uno solo en su boca, usted morirá por ellos. Ya la juega de nuevo el equipo de Chile. Arranca Rojas en diagonal buscando la parte central. No lo dejen llegar más. Vamos a Rojas con el balón peligroso. Levantaron la vela a Marrojas hasta el final. Oscar, que hace pantalla. Verdad que se va perdiendo la final. Bueno, pero indudablemente que es la salida de Chile por el lado de Rojas en la zona derecha. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 12.000 millones en premios. Compre ya el que más premios mayores entrega. Sorteo extraordinario de Navidad. Navidad desde ya. Por primera vez en el partido, perdón, a dos o tres veces en el partido, flaqueando dos volantes centrales de Colombia. Ni Totono ni Volano se estuvieron bien parados para evitar esa llegada. Cruzada de Rojas en el pase y sigue que pudo culminar de pronto con un riesgo. Uy, que jugada Tigres. El Tigre con el balón. Vamos a buscar el primer levanto. Se la va a Juan Pablo. Muy alto Tigres. El balón se le va al jugador de la patria, pero se frena, vuelve y engancha. Va abajo a Juan Pablo. A ver con qué podemos hacer. Sí, detenido el Tigre. Uy, que golazo. ¡Gol! ¡De mí, de mí, de mí, de mi Colombia en el alma! ¡Llego lazo, señoras y señores! ¡Llego lazo! ¡Colombia tiene uno! ¡Uno tiene Colombia! ¡Ni, que no tiene nada! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia tiene uno! Yo aplaudo la finura del Tigre Castillo para resolver esta pelota incómoda con una acción de lujo. Pero me le quito el sombrero a Juan Pablo Ángel como persiguió la pelota que superó el puesto. No dejó que abandonara el terreno de juego y luego eliminó un contrario despejando camino para servir un colapso. ¿Con ese dolor de garganta no te dan ganas ni de abrir la boca? Mejor usa Lora Ver que cuando se aplica alivia todas esas dolencias menores de la garganta. Lora Ver alivia ningún abrir y cerrar de boca. ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, sí! ¡Ganamos aquí, Colombia! ¡Fuerza positiva! ¡Rotamos a Chile! ¡A Reyes con la derecha! ¡Juega la pelota Reyes! ¡Le marica bien Colombia! ¡Saca Mario Alberto! ¡La pelota queda para que lo venga! ¡Juan Pablo Ángel! ¡Es mi Colombia! ¡Tu Colombia! ¡Nuestra Colombia del alma! ¡Vaya pelota que lo va moviendo! ¡Otra vez Colombia con pauta! ¡Con tranquilidad! ¡Con elegancia! ¡Juan Pablo que maneja el balón por la derecha! La tecnología digital LG hace todo posible con solo mover un del. LG Digital Works. ¿Sabe cuántos puntos tiene Tigre Castillo? Un gol que le valió un punto a Colombia en Bolivia. Un gol que le valió tres puntos frente a Uruguay. Y un gol que le está valiendo tres puntos frente a la selección de Chile. ¡Goles que se traducen en siete golos! ¡En siete segundos! El contrabando nos está parando el camello. No compres nada de contrabando. ¡Había fuera de lugar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no se me afane que había fuera de lugar claro que le han lanzado a Panderola! ¡No lo ve! ¡No era de lugar clarísimo! ¡No lo ve! ¡Había rato había bandereado el juez de línea! ¡Estalla el estadio nacional! ¡Mire cómo es la vida! ¡De chilena en Chile! ¡Hace el gol, Jairo Castilla! ¡Ahora entre a davivienda.com y realice todas sus operaciones bancarias! Davidienda, la banca va por un solo techo, el techo de la casita roja. Excelente la ubicación del juez de línea con el penúltimo defensor y un banderazo acertado que no deja ninguna duda a la luz de la repetición. El balón lo tiene Martínez, la va moviendo Martínez, tira la balada arriba para el Tigre, el Tigre con el balón, está pensando el Tigre, afuera para Víctor Hugo, otra vez para el Tigre, el Tigre por la derecha. Recuerda, tener amigo de Concel es tener todas las tarjetas en una y con las mejores tarifas. Amigo de Concel, la única para hablar y recargar. El balón que lo va manejando, ahora Valencia tira arriba, arriba va corriendo, por allá Pello con el balón, le marca Martínez, allá está Martínez fuerza, fuerza positiva. Vamos ganando los ceros aquí, derrotando a Chile, falta, no me gusta esa falta, no me haga eso Martínez. ¡Qué buen pase! ¡Pásese a TCC! TCC, cumple con responsabilidad. ¡Ojo a esta falta! ¡Ya se cobró la balada arriba! ¡Bien Oscarito! Estaba rechazando con los puños, queda para Valencia, lo va tocando, deja para Caldamesa, arranca el balón para la derecha, marca bien Martínez. ¡Este es nuestra Colombia! ¡Que gana uno por... Tenemos el mejor equipo del mundo, Chevrolet Blue 4x4 doble camión, única con motor V6 y con 192 caballos de potencia. Chevrolet Blue, probada y comprobada. Chevrolet, un mundo de respaldo. 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 A ver si nos muestran toda la jugada de gol del equipo colombiano. En un instantito apenas se aleja un poco el peligro. Por lo que hizo Juan Pablo Ángel, ¿no? Por la jugada de Ángel que fue espectacular para tirar este balón de centro. ¿Qué te impide gritar con toda tu pasión? Libera tu boca con colgate frescura confiable. ¿Qué te impide gritar con toda tu pasión? ¡Sí! ¡Sí! Y que balón, balón, ¡arriba! Iba levantándose el bambán. Y el árbitro dice que la ganó en la pelicula. Ahí está la repetición de usted, Fabián. Lo que hace Ángel es de Oberol. Lo que decíamos en el primer tiempo a Adolfo. Que hay que aplaudirle a Ángel ese sacrificio. No tiene esa compañía, ese asocio ni de Saviola ni de Aymar. Pero aquí ha votado a todo lo que tiene como jugador de fútbol. Como jugador de equipo. ¿Cómo paró esa pelota que iba más para el lateral? Y después inventó esta jugada, miren, sobre Rojas. Y le metió al centro que terminó después del rescato del defensor chileno. En la chilena de Jairo Castillo. ¡Qué gol, señores! ¡Qué golazo! ¡Gana Colombia el Santiago Juan Manuel! ¡Así es, mi querido Adolfo! El balón que lo tiene el equipo de Chile. En el área, siempre el bambán más rica. Bien, marionante. Otra vez con el izquierdo. Y voló a la riquero fórmula para el balón que fue a la final. Vea como personas como usted se vuelven millonarios de un día para otro. ¿Quién quiere ser millonario? Espérelo después de este partido. Solo en el Can Ancaracón. ¡Vamos viendo la pelota de Vivero! ¡La más juega el equipo de la patria! ¡Entraga para Morañitos! ¡Ganamos uno para cero! ¡Queda para Vichonu! ¡Borixizaba! ¡Levanta para un bonito! ¡En sombrerito arriba para Vivero! ¡Va corriendo Vivero! ¡Le van cayendo la barrica! ¡Le quitan la pelota! ¡Insiste Vivero! ¡Hay falta a favor del equipo de Chile! ¡La tecnología digital LG hace todo posible con solo mover un dedo! LG Digital Jules. Empieza a hacer un trabajo importante Vivero también. En la marca y en la salida por el costado izquierdo. ¡Tiene la pelota Chile pero no hace daño! ¡Bien marcada la selección chilena por parte de Colombia! Definitivamente yo también me voy de aquí. Nadie me entiende. Me siento solo. Aquí ni siquiera hay por qué celebrar. La gente es muy fría. Por eso me voy. Porque esto ya no tiene sabor. Me voy. ¡Va Colombia! ¡Dónde está el sabor de lo nuestro! ¡Néctar! El exceso de alcohol se puede intentar la salud. Se le fue el balón. ¿Qué reclamaba Córdoba? ¿Qué reclama Córdoba, Javier? El balón ya se fue. La reña de cenar y seca de banda que favorece el equipo de la patria. Va a jugar Martínez. Totón está cerca de él. Ya la tiene Martínez. Tiene el balón arriba. Va buscando para el tigre Castillo. Vuelta en 15 minutos. 15 minutos. Se cobro el balón más arriba. Se va perdiendo la final. ¿Qué tanto reclama Óscar a sus compañeros? Permítame recordarle el tiempo, Juan Manuel. 30 minutos ya, señores. El segundo tiempo. Gana Colombia. 30 minutos. Señor. Es de 30 minutos más de Óscar Córdoba con la portería indica. 335 a Jusco en el periodo inicial. Estamos contigo, Colombia. Estamos contigo, Colombia. Estamos contigo, Colombia. Estamos contigo, Colombia. Golfe duro. Ahora el balón lo va moviendo Rojas. Le quedan 15 minutos al equipo de la patria. Para llevarnos esta importante victoria aquí. Una diana. Tiene Colombia. Cero goles tiene el equipo de Chile. Va moviendo el balón del tigre. Intenta el tigre. Le saca el balón. Se va perdiendo la raya. La tralza que le manda. Si es para huir, que sea de la tristeza. Es para mentir, que sea de la edad. Si es para robar, que sea un beso. Es para gritar, que sea de emoción. Si es para guerras, que sea de el balón. Si es para hambre, que sea de amor. Si es el sueño rojo, que sea de intenso amor. Ahí lateral que favorece el equipo de la patria. Pal de chocolate. Medicina avanzada contra el dolor. La va moviendo. Iván Ramiro tiene la bala arriba. Queda para Juan Pablo y fuera de lugar. El balón a ponerse muy listo en territorio del Chile. Ya la va jugando Reyes. No había fuera de lugar. No había fuera de lugar. Por el lado izquierdo, Tello se quedaba metido. Y habilitaba con Pablo Ángeles. De los muchos notificios. Si es para huir, que sea de la tristeza. Es para mentir, que sea de la edad. Es para robar, que sea un beso. Es para gritar, que sea de emoción. Si se quiere, que sea de almohada. Si se hambre, que sea de amor. Y es Nacional de Chocolate Está ya tan acelerado el equipo de Chile Que está corriendo más de lo que tiene que pensar Advil, medicina avanzada contra el dolor Advil es rápido y efectivo Advil, medicina avanzada contra el dolor La juega Roca la va entregando el viento para Valencia Otra vez para Roca Le va buscando la verdad, la va moviendo Valencia, tocándose el balón Mete la verdad arriba, peligroso Mario Alberto, está calado de ahí Martínez la sacó Queda cabeza ahora para que lo juegue Calcabé, con la izquierda, con Marcelo El balón más, dale pantalla, dale pantalla Se tuvo que sacar el balón No salió Creo que no alcanzó a salir Y el juez de línea señaló El tiro de esquina Va a cobrar ese tiro de esquina Fundación Universitaria San Martín Fundación Universitaria San Martín Trae tus suites Juntos los realizaremos Cayó Oscar No, tranquilo Como suelo contrario Que hoy ha salido la pelota Bueno El balón que le va sacando Oscar Córdoba Cuánto va, cuánto queda Muestre que estoy nervioso Mi querido Adolfo 33 Y 3 nos restan 12 para ganar hoy aquí en Chile Tolex Fuerte con el dolor Y suave con su estómago Por eso los médicos lo recomiendan Smith Klein-Bicham Profe, un reconocimiento al trabajo de Martínez Ha sido uno de los jugadores de mayor regularidad en el partido Se le fue el balón a Correnejo Ahí saque de banda Y Bastidi hace la paparrucha ahí Amarrándose el zapato Y no le funcionan los cambios a Nelson Acosta Porque Colombia sigue igualito Todo el tiempo parado bien ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Uh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Gol! ¿Qué te impide gritar con toda tu pasión? Libera tu boca con colgate frescura confiable ¡Yeah! ¡Yeah! Con la pelota que la va moviendo a través del equipo de la patria Ahí está nuestra Colombia del alma Va quedando para que lo juegue bien Va Viveros con el balón La acompaña con izquierda Macri Ya recibe la pelota Macri El de Valledupar la tiene Va en diagonal buscando la parte central Toca el balón ahora deja para Aris Y ahora para Totoro Totoro cambia Toca el balón Juego bien para Martínez La tierra Martínez A ver si se mueve arriba El Tigre Ataca a través del equipo de Colombia El autor del gol ¡Falta! Me gusta esa falta Desde ahí el balón arriba Que se tiene que tirar De la portería de Tapia Para ver las mejores jugadas del partido Entra a la sección de deportes de UOL.com.co Otra vez que juega el balón por el interior de Vivero La va tocando atrás Ahora para Macri Arriba, arriba Mario Alberto Juega para la derecha Cambia bien De acá poco el balón para Martínez La tierra Martínez Intenta irse Martínez Vamos el balón Vamos, vamos en el Tigre Le adelantó el balón al Tigre Va corriendo el Tigre Ojo con Juan Pablo El balón viene ahí En el área no alcanzó a llegar Juan Pablo Levanta acá el balón La va buscando Correjo Tocándose el balón Amarillo azul y loco Se me sale el corazón Amarillo azul y loco Águila de mi selección Águila, patrocinador Y ante todo Inca de la selección Colombia El exceso de acorde Es perjudicial para la salud Cómo toca Colombia Cómo toca ese balón A veces lo volvemos un corocito A moviéndose el balón Para el interior de Caldamesa Ataca el equipo de Chile Jugamos ya En el minuto 36 Colombiana no rasta un tiro nuevo Para que termine la película Aquí en el Estadio Nacional de Santiago Colombia rasta a Colombia Tiene uno Chile no tiene nada Trae, giro, hágale barra a su equipo De su pensión y su cesantía nos ocupamos nosotros Pensiones y cesantía Santander Se persigue el ante Tiene que sacar el balón Otra vez va moviendo La brota del equipo de Chile Arriba en el área Buscaba bien Mario Alberto rechazaba Fueba para Vitor Hugo Ahora para Juan Pablo Quiere buscar Bolañito Saca la brota Incómoda 20 A la reya lanterada Y saque de banda Que favorece a Chile Qué trabajo espectacular de Colombia Hoy aquí en Santiago Señoras y señores Qué segundo tiempo se ha jugado Sin errores en la marca Bien lo de Viveros en el ingreso El gol espectacular En fin, no se le puede pedir más Tampoco Contra un equipo que viene de golear a Brasil 3 a 0 No se le va a olvidar a nadie El 7 bajó sus tarifas para todo el país Las 24 horas el resto del año El precio más bajo siempre Un solo código Una sola tarifa nacional 37 minutos ya señores Corre ese cronómetro Pero despacito Corre muy despacito Ven a cobrar Chile Va a cobrar este tiro libre A la partería de Oscar Córdoba No hay barrera En el equipo de la patria Tiene buena visibilidad Ahora más el juego Para la derecha Queda para que lo viene Roja La tiene Roja Para levantar la pelota Al cintro Balón arriba Se levantaba bien Salía Minera Juan Pablo Ángel Que vino a defender Tocó el balón por la derecha El balón que lo va moviendo El equipo de Colombia La mueve el Tigre Intenta el Tigre Le va a recantar Sin embargo le saca el balón Marricaba por allá también Ecuador Martínez Se cansó Castillo Se cansó Castillo Y creo que Colombia Va a tener que hacer La primera modificación A corrido Una barbaridad Tiene que venir Salas a la mitad Recuperar la pelota Desde un pequeño microchip Hasta la más alta tecnología Desde una simple revisión Hasta la más compleja reparación Es el servicio único de Samsung De un continente a otro De tu casa Hasta la nuestra Busques lo que busques Mantendremos tu mundo Girando Servicios Samsung Solo marcan 9800 919 512 Samsung Digital Everyone's invited Venía perfilado Con una pierna Que no es la suya El más zurdo Pello Le pegó de derecha Afortunadamente torcido Tiempo para empezar A tener la pelota Como lo ha hecho Dolomio en el segundo Después Contenta el balón aquí Si los defensas Tuvieran una Hilux Recuperarían más Económicamente hablando Nueva Toyota Hilux ¿Cuándo empezamos a trabajar? Pero Marrique Marrique El 901-333-1331 El número que lo hará Millonario El concurso Que entrega más millones En la historia De nuestra televisión Solo en el canal Caracol La calentanza Reina Viene Chile Ojo, ojo Ataque el equipo De Chile Balón arriba Oscar 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 El balón va del ánimo Se le fue a Cornejo Esa pelota ya se había ido Claro que ya se había ido ¿Cómo no? El balón a la final Y se ha quedé de fuerza Para el equipo Para entrar Rina Aguantar esto Que le falta Al partido Que son cinco minutos Y fracción lógicamente Sin el tiempo De reposición No debe reponer mucho Porque no se ha perdido Mucho tiempo Van Tardinas A marcar Casi seguro Que va a sacar A Castillo O a un hombre De los de punta O a Riquisabal Para tratar de aguantar Ya lo que le falta A este compromiso El toque de balón Que lo va haciendo Otra vez el equipo De Colombia A Víctor Y la pelota se va A Colombia Se levanta En el área No lo voy a dejar Cabeciar Y va buscando La pelota A Tello Empujaba a Colombia Y el público Reclamando penal Pero no No, no, no Penal no había Le sacó limpiamente La pelota a Castillo Para ver las mejores jugadas Del partido Entra a la sección De deportes De uol.com.com Bueno, va a entrar Van Tardinas Y como lo anunciamos Se va Castillo Se va Jairo Castillo Y con gran trabajo Y un señor golazo De chilena en Chile Por supuesto Partner Alvin Medicina avanzada Contra el dolor Y afectivo Alvin Medicina avanzada Contra el dolor Seleccionado de Colombia Arlechina El señor 41 minutos ya Lleva Castillo El autor del golazo El de los goles Importantes De la selección Colombia Bien, más Tiene que aguantar Queda muy poquito tiempo Cuatro minutos Nada más Para llevarnos Un triunfo importantísimo De aquí El balón Lo tiene que sacar Ese Viveros a la raya La tenera Y se quedando Va a buscar Rojas El toque del balón Que lo hace Rojas Otra vez marca Pafiri El balón Que lo tiene a borde De línea Otra vez toca Rojas Le marca Viveros Tiene que volverse El jugador chileno Entrega la vuelta Para Galdabés Galdabés El balón hace su giro Se voltea completamente Va a levantar el cinto La plata viene arriba Madre Cazabés Bolañito ¿Cuánto falta Golfo? ¿Cuánto falta? Cuarenta y dos El balón hace su giro ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Pero viene lo que hace Tener la pelota Esconderla Hacer que pase el tiempo Y que se desesperen más Los chilenos Esto está muy cerquita Juan Manuel Ahora sí Está muy cerquita Ya el final del partido Señores Cuarenta y dos minutos Cuarenta segundos Casi cuarenta y tres Se lo ha advertido Doctor Pedro Fierro Que Colombia ha ganado Unos cerdones Arriba va Las manos del arquero Tapia La va abocando La va moviendo El equipo de Chile Se va acabando El tiempo para los chilenos El toque del balón Que va haciendo El equipo de Chile Para un polo derecha Que lo va a hacer De Gaussar Rojas La tiene Rojas La va parando Rojas de Barrica Le encima Viveros Tiene que colgarse Un poquitito Toque para abajo Para Fuentes Lo juega arriba Para Galdabés Lo tiene Galdabés Le Barrica Viveros Saca la raya La salón Otra vez Que levanta para Chile Muy buen trabajo El de Viveros En el segundo tiempo Indudablemente Marcando por la zona izquierda Va Reyes El balón que lo levanta Arriba para el Bambán Sabrano Había rechazo Busca Uy que bonita jugada Balón por la derecha Pero dijo La habitación Le levantaron mucho La pierna Falta Indique el árbitro A favor del equipo de Chile Una falta peligrosísima Señores Muy peligroso Por lo que saben hacer Los chilenos Con el balón detenido Atención pues En una jugada De pelota quieta Ahí está La repetición De Tozono A cobrar Ese tiro libre El tiempo se está acabando Queremos uno por cero Ya se cobra El balón era de veneraria Sin Viveros La levantó A la reya final Ahí Sigo de esquina Para Chile Muy buen Muy buen Notable El trabajo De Ale Viveros Mientras que a Costa No le resultan los cambios A Colombia Sí con el ingreso De Viveros Ojo peligro Uy el balón Que de arriba Córdoba El monstruo Que no deja pasar Ni un balón Y la pelota Que va a jugar Por la derecha 44 minutos ya Ahí está la repetición De la jugada Estaba el monstruo Quieto Y cogió el balón La pelota Que la va a poner bonito Por la derecha El equipo de Colombia Aquí ganamos Colombianos Fuerza positiva Después del encuentro Quédese Con Quiere ser millonario Qué barbaridad Habla que otra vez El equipo de Chile Medidoso Va moviéndose El balón Por intermedio De estrello Falta El árbitro dijo Que no había nada Queda para que no tiene Marcelo Salas Le marco por allá Mario Alberto Qué jugador Señores Cómo le quitó La pelota Salas Mario Alberto Y todavía Hay diez Señores Pero para ya Terminar este partido Ya La victoria Está ya En el congelador Y mañana Primera hora Estaremos viajando Para Lima Mañana en el gol Caracol Argentina Perú También aquí En el gol Caracol El balón Que se juega Para la derecha Caracol Que lo viene Fuentes Va jugando Fuentes Mesa la pelota Arriba Al área Buscando el mamán Contaba Martínez No le veía que desde ahí Vuela La izquierda Córdoba Y dejó Que la pelota Se fuera La final Para saque De puerta 45 Acaban de decir Que tres minutos Más Tres minutos Más De reposición A ver Javier Castillo El golazo Estamos con Jairo Castillo Jairo Colombia está feliz Tenía cara de gol Le decía Antes de que empezaron El partido Sí Me lo dijo Dos veces Creo Y gracias a Dios Fue convertir Había tenido dos claras Se me dio la tercera vez Y esa sí que fue bien complicada ¿No? Porque tuvo que sacar Toda la capacidad De inventiva Que tiene que sacar Un delantero De una ocasión De esa Sí Con tanta gente Que Ser rápido Para definir Y gracias a Dios Tuve esa bonita posibilidad Un abrazo Castillo Vamos entonces A continuar los últimos instantes Del partido Juan Manuel Adolfo Aquí se cobra Colombia Frente a un rival Que después de la victoria Frente a Brasil Será convertido En el más importante En la clasificación Para la clasificación Hacia el Mundial de Japón y Corea Se le acaba el tiempo a Chile Don Iván Don Iván Piedra Ahí se nos restan Si no va a un virus Nada más Por ahí Nos va a celebrar Esto que el galón Que lo va moviendo Otra vez Valencia Ataca a Valencia Juega la pelota en el área Peligioso Está moviéndose el Bambán Devuelve la pelota Lo va moviendo Otra vez para Valencia Valencia La pelota viene muy pasada Por encima Se levantaba bien Y en rechazo el capitán Otra vez que lo va a ganar Ataca el equipo de Chile Colombia Defendiéndose como León La pelota la va moviendo Para la derecha Va moviéndose Este balonquillo De más rica ya Martínez Busca más viento Todo Tiene que sacarle Para la raya Tirar la otra vez Que demanda para Chile Bueno Hasta le quedan 30 segunditos Nada más Tiene la pelota Chile Se repliega totalmente Colombia Cuantar esta A ver Rivero Rivero Se le pasó el balón Largo Peligioso Se queda para Valencia La juega Valencia Sin el área Va para Rojas Se le acabó el campo Estaba el monstruo También parado ahí Si señores Este partido Lo ganamos ya Hagan ya Todo para la eliminatoria Que esto se va a acabar Señores Victoria de Colombia Viene el Totoro No lo acabamos Que le tiene el Totoro Lo tiraba Juan Pablo Va a sacar el árbitro 48 48 Ya se acabó esto Señores Se acabó Se acabó Se acabó El árbitro Dice que terminó ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó una porcha vacina! Señores Este es el punto Que nos van a dar La clasificación Al campeonato oficial Que abraza el Chiqui Con el cuerpo técnico Él es ganador Le apostó a jugar A ganar Y ha ganado El Santiago de Chile Una victoria Que nos pone Señores A pesar de que falta Punto Terreno Por un pie Japón y Corea Así es maravilloso Espectacular Colombianos El abrazo Este hombre Que se la sabe Todas El Chiqui García Victorioso Hoy aquí En este difícil escenario 80.000 chilenos Alentando a su selección Pero este Chiqui García Hoy Quintémonos De sombrero Señoras y señores Qué gratísimo placer Mi querido Año Viendo la victoria De Colombia En este estadio Es algo realmente gracioso Después de lo que le da Bonito aquí Este campeonato Javier Hernández Alcón Adol y Popera Y este primero de ustedes Fue Manuel González Decimos mi gracias Vamos con mi amigo Cano Julio Que lo va a celebrar Don Cano Julio Dine a usted la palabra Si se descomplicó Ver a esta jugada Delante del partido Con seguro Se la repite en detalle Con seguro Le descomplica la vida Qué jugadota La del matador Juan Pablo Ángel La echó atrás Rechazó El defensor de Chile Y la chilena Marca el tanto Y el gran triunfo De Colombia Hoy Antes De pronto Con un riesgo Uy Uy que jugara Tigre El Tigre con el balón Vamos a buscar El primero levanto Se la va a Juan Pablo Muy alto Tigre El balón se le va A el jugador De la patria Pero se frena Vuelve y engancha Va a va a Juan Pablo A ver con qué podemos hacer Defensivo El Tigre Muy de golazo Gol Gol De mí De mí De mí De Colombia De la agua Llega la abastos Señores y señores Llega la abastos Colombia Tiene uno Uno Tiene Colombia Chile No tiene nada Gol El Tigre Señoras y señores Qué golazo Se acaba de marcar El Tigre Castillo Aquí en el estadio nacional Le queda Ángel Toda la jugada Para Ángel El rebote Y la chalaca Para enmarcar Señores Qué gol de oro Ha marcado Colombia Aquí La primera Yo aplaudo La finura Del Tigre Castillo Para resolver Esta pelota Incómoda Con una acción De lujo Pero me le quito El sombra